Ok, y a ver, bueno, me llevo esto para allá. Wow, cuántas cosas abiertas tengo por aquí. Bueno, la verdad es que sí, ya es un poquito insostenible, pero bueno. Ya no hay más remedio, es insostenible, demasiada informática en el medio. A ver si logro esto por aquí. Y las demás ventanas que tengo que pasar de un área de trabajo a otra. Ok, bueno, correcto. Ahí voy, entonces, bien, bueno, pues nada. Entonces la idea sería hoy hacer este guión de la práctica 2 completo, pero digamos que sea de manera práctica. Y está alojado en la ruta que voy a mostrar ahora. A ver si se actualizó ya en GitHub. Yo creo que sí, se actualizó. Aparentemente sí se actualizó. Sí, se actualizó porque veo el último cambio. Debe haber algún errorcito por ahí porque no le hice revisión final. O un error gordo también puede haber. Vamos a ver. Bueno, entonces nada, bueno, voy a comenzar. Voy a compartir la pantalla y además voy a darle un tiempo a O'Hilve para que también se presente que se suma hoy. O'Hilve se suma y también creo que se suman Ana. Y bueno, Máximo no sé si vendrá, pero bueno, yo le invité como quiera. También otro compañero de la Escuela de Geografía, Ana, es una también compañera de la Escuela de Geografía y estudiante también. Así que bueno, te dejo, O'Hilve, el micrófono para que puedas presentarte también. Listo. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es O'Hilve Medrano. Yo soy ingeniero civil. Estudiante, fui en su momento, eres estudiante de la UAS también. Soy de Montecristi. Y en mi ámbito, digamos, profesional, usted puede irme en la rama de la hidrología. Esa es mi especialidad y ámbito de trabajo y laboral. Y bueno, tengo interés en realizar y tomar esta inmersión rápida sobre estos sistemas para potenciales aplicaciones en cuencas, geomorfología de geomorfología de cuencas y demás análisis que pueden aportar y acercar conocimiento desde estas aplicaciones. Y bueno, actualmente me encuentro en México. Por este rollo de la pandemia me agarró acá y ya no pude salir. Y bueno, cuando acabe esto ya estaremos retornando por allá. Y bueno, eso es todo. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias, Gil. No sabía que estabas en México. Bueno, esto es cuando uno habla por Twitter con los usuarios de Twitter. Realmente no sabemos nunca dónde estamos, ¿no? Pero bueno, como te conozco por ahí realmente. Así que bueno, nada. Ya veo que andas por tierras mexicanas. Bueno, por nada. Bienvenido al curso. Así que nada. Y a las demás compañeras que están presentes. Bueno, ellas ya se presentaron. Y bueno, ya tú las debes conocer por la presentación que hubo el otro día, ¿no? Ahora mismo estoy hablando un poco con las manos. Así que bueno, voy a poner la cámara un poco. Pero no sé si hablen mucho con las manos. Creo que hoy no me toca mucho hablar con las manos, la verdad. Pueden visitar este vínculo que lo voy a dejar puesto ahora mismo en el chat de Zoom. Por si acaso ustedes quieren tener la presentación también en mano. No es que sea extremadamente útil. Digo, tener a mano la presentación. Pero bueno, nada. En todo caso, las cosas que voy a hacer son todas prácticas. Y las vamos a hacer desde las computadoras de ustedes. Las van a hacer. Y quienes deseen un usuario en la computadora, en el servidor que yo creé, pues me lo dicen que se lo paso. Entonces, ¿no? Si tienen los programas instalados, siempre va a ser más rápido para ustedes funcionar desde su computadora. Si no tienen los programas instalados, pues bueno. Entonces nada. O si no tienen, o si tienen también dificultades para instalar los programas. Pues no hay problema. Yo les paso el... Buenas tardes, por favor. Buenas tardes para todos. Bueno, si necesitan, como digo, el acceso al servidor, pues entonces les paso el vínculo. Digo, perdón, un vínculo no. Un usuario y una contraseña en el servidor. Así que bueno, solamente me lo tienen que pedir. Bueno, a ver... Sí, era Nicanor el que había entrado ahora. Sí, bueno, Nicanor. Pues bienvenido. Aquí estamos. Bueno, voy a comenzar entonces con la parte práctica. Lo que voy a hacer hoy es práctico totalmente. Había prometido hacer algo de teoría hoy, pero no. Lo voy a avanzar todo sobre práctica para que dejemos toda la magia teórica que hay de fondo. Que normalmente lo que hay es un montón de ecuaciones diferenciales y matrices. Bueno, más bien en matrices, ¿no? Con las ecuaciones diferenciales se fajan los ingenieros que tienen que hacer los receptores de hardware y los que diseñan el segmento espacial, ¿no? Pero al menos... Y en terreno, sí, los usuarios nos matamos con las matrices, ¿no? Pero las matrices, aunque ustedes no las van a tocar, pues todo lo que va a hacer es este calibre, sobre todo algebra lineal y matrices. Voy a dejar un poco de eso para la teoría que no lo voy a abordar hoy. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a hacer las... A obligarles sobre todo, no sé si en buen sentido la palabra o con una mandarria, pero bueno, le voy a imponer a que me sigan. Así que bueno, vamos a ver si no... Como digo, ya si tienen el RTKLIP instalado, el Demo 5, el Demo 5 o el Demo 5, como se llama, pues bien, no lo comenté, me parece que no lo comenté, ¿no? Pero sí les dije que era de un... La página RTKLIP es de un... De un investigador o un... Bueno, parece que es un agrimensor realmente. Ahí dejé de compartir. Que tiene su... Lo compartí, creo que hablé de esto la semana pasada, pero es una web que si ustedes están muy metidos, o si se meten en el mundo del RTK, van a terminar llegando aquí en algún momento, sobre todo en el RTKLIP, ¿no? Entonces bueno, él tiene un blog, tiene blog, tiene web y tiene un usuario de GitHub, donde él aloja precisamente el fork que ustedes están usando, la bifurcación de RTKLIP, ¿no? Entonces bueno, él hace muchos experimentos, hace mucho... Él hace mucho... Él hace muchos experimentos con distintos receptores, y bueno, tiene muy buenas conexiones, incluso con la gente de Sino... La gente de ConNav le mandaron este SinoGNS, y él lo probó. Ese aparatito cuesta mil y pico de dólares, y él... O sea, es una persona que se nota que es conocida en este ámbito, ¿no? Ese aparatito es triple banda. Él hace muchas pruebas, tiene muchas entradas, el blog, como lo pueden ustedes... Lo pueden ver... Pueden ver que el blog es muy activo. Así que bueno, ese es el fork. Esta es la persona, ¿ok? La persona es este señor, se llama Tim Everett. Y bueno, me he escrito con él y demás. Está afincado en Colorado, pero bueno, creo que también en otros lugares, ¿no? Y noten que el blog es muy activo, la verdad, ¿ok? Miren todas las entradas que tiene, la verdad. Y bueno, aún no ha visto la evolución de él. Desde que yo me sumé aquí, pues de inmediato cae en su web. Así que les animo a que visiten ese blog. Y como ya son usuarios de su fork, pues entonces van a tener que usarlo. Entonces, bueno, nada. Yo me voy a ir al servidor, que me resulta más fácil realmente para poder hacer... Demostraciones ahora. Me voy a ir al servidor configurado. Que solamente lo estoy usando yo. De momento no he visto a nadie usándolo. Solamente me pidieron cuenta Xiomara y Mario, pero no vi que hayan entrado. Y luego, claro, es una máquina Ubuntu. Entonces, bueno, tiene todo instalado. La verdad es que a mí me conviene mucho ahora mismo esto, ¿no? Tiene todos los software instalados. Y bueno, lo mismo que yo les pedí a ustedes que pusieran. Esta parte no es... Si tienen U-Center instalado, solamente les quiero mostrar. No es parte de la práctica. Es simplemente para que vean en qué consiste el U-Center. El U-Center. Ustedes... No sé si ustedes, algunos, son usuarios de... Ay, perdón. Este es el instalador. Ya yo lo instalé, así que no necesito volverlo a instalar. Solamente que si ustedes ya instalaron U-Center, mostrarles por qué es con ese software con el que uno hace las configuraciones de... Uno hace las configuraciones de los receptores y a la vez también con el U-Center uno hace... Puede hacer incluso evaluación, ¿ok? Uno puede hacer evaluación de receptores. Uno evalúa si están bien, si están mal, si están dañados y los configura a través del U-Center. El U-Center es una aplicación muy robusta. Está diseñada para Windows. Aquí yo la estoy ejecutando desde un emulador de Linux. Si ustedes... No sé si hay alguien... Creo que nadie es usuario de Linux aquí o no tiene a Linux como principal sistema operativo. Pero bueno, nada. Lo que estoy haciendo es... Voy a entrar al rover. El rover es un receptor U-Blocks que tengo... O sea, cuya antena está instalada en el techo de mi edificio. Aquí se ve, ¿no? Esta es la base. Aquí está la base. Ahí arriba, subida sobre la escalera que da acceso al techo del edificio. Y este es el rover, el que ustedes también pueden ahora mismo acceder con la URL que les voy a pasar ahora. Está puesto sobre la tapa de una lata de galletas o de bizcocho navideño. No sé qué vaina era eso, pero bueno. Mi mamá me la dio y le puse la antena sobre eso porque recomiendan que las antenas que son... Sobre todo las antenas que son magnéticas y que se ponen en los techos de los carros, estas antenas que no tienen... Una base de hierro que refleje las ondas o que impida por lo menos que lleguen ondas rebotadas del suelo. Ellos recomiendan que uno las ponga sobre ese tipo de estructura. Entonces, por eso es que ustedes ven que está montado sobre esa cosita, ¿no? Y esta es la base. Esto yo lo puse la semana pasada. Bueno, yo tengo tiempo haciendo experimentos con esto, ¿no? Y lo quito y lo pongo, ¿no? Pero la semana pasada lo instalé y este es el que ustedes van a utilizar como rover. Entonces, fíjense, la distancia la van a ver ahora más en detalle. O sea, la distancia que hay es pequeña entre ellos dos, ¿no? O sea, no es una distancia muy grande que hay entre el denominado rover. No es un rover móvil. Está, como ustedes ven, estático. Fijo en el bordillo del techo. Y como ustedes pueden ver, la distancia entre ellos no es muy grande, ¿no? Aquí está el detalle. No es una antena de estas que se ponen en carro. Estas antenas son bien baratas. Es una antena de doble frecuencia que se usa para poner en techo de carro y demás. Tiene un imán que se pone bien duro a los hierros. Pero aquí yo lo que hice fue que realmente lo atornillé, ¿no? Entonces, nada, bueno. Y ese cable también, que ustedes ven, ese cable baja también. Ahí la habitación mía está por aquí debajo de este lugar. Entonces, bueno, nada. La idea es que es el que vamos a usar como rover. Entonces, lo que voy a hacer con el U-Center es básicamente que ustedes lo vean funcionar el U-Center, ¿no? Creo que lo mostré el otro día. Entonces, claro, ustedes lo único que tienen que hacer es crear una nueva conexión, una conexión de red. El rover está transmitiendo por protocolo TCP, por TCPIP, está transmitiendo a Internet desde el modem de mi casa y está transmitiendo. Entonces, por eso que ustedes van a tener acceso hoy a ese rover sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes le pueden dar new y escribir lo que ustedes van a ver que yo voy a escribir ahora. O sea, lo que ustedes ven que está en pantalla. Lo voy a acercar un poco. Y esa URL la voy a poner en el chat de Zoom ahora, ¿no? Dice geofis.ddns.net 2.3001 con TCP 2.000 barra barra por delante, ¿no? Lo voy a poner en el chat de Zoom que es mucho más fácil para que ustedes lo puedan manejar, ¿no? Ahí está en el chat de Zoom. Eso lo pueden colocar en el U-Center si lo tienen instalado. Cuando ustedes activen esa conexión, lo que va a ocurrir es básicamente que se va a llenar, todos los paneles se van a llenar de información. Yo ya la tengo creada la conexión, así que bueno. Se van a llenar de información mostrando las constelaciones que se están recibiendo, cada país con su bandera. Bueno, país no, porque hay regiones también, ¿no? Los grandes bloques, no, como la Unión Europea, ¿no? Pero es Galileo, ¿no? Sea GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, ¿no? De China, ¿no? Estas son las intensidades de señales. Este es el Skyplot. Y aquí están las coordenadas en modo single, ¿no? Él no está recibiendo correcciones en este momento. Y aquí en un mapa mundi, los satélites, la coordenada del lugar donde estamos viendo. Pero lo importante de esto realmente es del U-Center, es que a través del U-Center, para quienes vayan a configurar más adelante de sus receptores, tienen tanto el Configuration View como el Generation 9 Configuration View, que son dos ventanas para poder configurar los receptores. Eso es imprescindible hacerlo si ustedes compraran un receptor de U-Blocks, ¿ok? O lo hacen por comandos o lo hacen por esta vía, por el U-Center, ¿ok? Bueno, y como digo, es un programa de evaluación. Solamente se lo dejo para que ustedes lo sepan, ¿no? Es un poco infinito el programa. La verdad, es bastante grande. Hay muchas cosas que se configuran aquí que son extremadamente importantes, como qué tipo de mensajes se transmiten, por dónde se van a recibir las correcciones RTCM, si van a ser por el puerto UART, si van a entrar por USB, qué va a salir por USB, si va a transmitir mensaje RTCM, por dónde lo va a transmitir y cuál es el mensaje RTCM, etc. No, son muchas las cosas que se tienen que configurar por aquí. Ustedes, de hecho, están viendo información de tanto de posición como de las constelaciones GNSS globales porque ustedes, porque el receptor está enviando ahora mismo, bueno, no sé, yo creo que ya lo puedo quitar el vídeo porque se va a hacer muy denso, creo, en la transmisión. Ustedes están viendo esta información porque realmente hay mensajes NMEA, ¿ok? Así que, bueno, nada, tengan en cuenta eso, hay mensajes NMEA, si no hubiera mensaje NMEA, no se podría ver absolutamente nada. Bien, ahí apareció uno de la constelación japonesa también. Así que, bueno, nada, para que tengan eso presente, solamente que sepan que eso es así, ¿no? Bien, ahora voy a detener esta conexión. Esta conexión la tengo activa en ese servidor estadounidense. Es probable, ustedes están conectándose con el modem de mi casa, ¿ok? Así que, bueno, para poder acceder a el US Center, ¿ok? Para poder acceder, perdón, al rover, ¿no? Bien, ahora, por otro lado, les tenía esta otra práctica que sí es práctica de verdad, que está como práctica 2.1, un procesamiento RTK. Vamos a hacer un procesamiento RTK como el que yo hice el otro día con el RTK Navy. Eso se hace con el, con la aplicación de RTK Lib. Y, bueno, quisiera que ustedes me dijeran, quisiera ver que ustedes también lo están logrando, ¿no? O sea, eso, de hecho, mi interés hoy es básicamente que ustedes puedan también hacer esa prueba, ¿no? Entonces, bueno, ahora me pueden intentar seguir y si quieren que yo me vaya deteniendo, me voy deteniendo también, ¿no? El US Center no era extremadamente importante. Yo lo único que quería era que ustedes lo conocieran, ¿no? Si tienen RTK Navy, si tienen RTK Lib descargado, recuerden que aquí no se instala nada. Yo dije, por error, que el US Center no se instala, pero realmente sí es un instalador. Así que, bueno, me equivoqué cuando les dije que cuando uno descarga el US Center, el US Center, es un programa ejecutable. No es un ejecutable, es un instalador realmente, ¿no? Así que, bueno, nada. Pero RTK Lib sí es un conjunto de ejecutables, .exe, que ustedes están viendo aquí en la carpeta de Demo 5. Se descarga como un comprimido que ustedes vieron y, bueno, tienen el RTK Launch, que ya el Launcher, que es la lanzadera. Yo casi nunca voy por aquí porque primero los íconos son un poco chiquitos y yo ya no veo nada, pero realmente les recomienda entrar por aquí porque aquí están todas las aplicaciones a mano, ¿no? Y bien, ya saben que el RTK Launch está, pero yo voy directamente a la aplicación. Noten que estoy abriendo con el botón derecho y le doy Wine, porque estoy en Linux, ¿ok? Y recuerden que es un emulador, funciona bien, no hay problema y no me ha dado errores realmente, ¿no? Estoy en el servidor, como les dije, ustedes pueden, si quieren, pedirme una cuenta en este servidor que tiene todos los programas instalados ya también. Ok, entonces, bueno, voy ahora a hacer el proceso, un RTK, en este momento, en vivo, usando unos medios que no son habituales en el campo, pero que al menos sirven para, de manera didáctica, para que ustedes puedan ver el procesamiento. Ok, entonces, bueno, vamos a ver. Primero que nada, deben ir a la, deben ir a, 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 al escritorio, a donde lo tengan, los, a la carpeta de datos, bien, si no tienen la carpeta de datos, eh, a mano, pues yo ahora, cuando la abra, les voy a, pasar el vínculo, creo que yo la facilité, de todas formas, eh, a ver, por aquí, eh, y en el chat, esta es la carpeta de datos, ahora mismo tiene, realmente, poquitas cosas, y la carpeta de datos, tiene, un RTK Navy Conf, que es un configurador de RTK Navy, y, unos archivos, VX, o Ublocks, eh, pero también, tiene unos archivos Rinex, que yo puse, de hoy también, ¿no? Entonces, bueno, nada, la idea es que ustedes puedan, eh, y aquí también están los vídeos de las sesiones, así que bueno, ya ustedes lo habrán visto, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero que hoy veamos, ahora, para esta parte, para la práctica 2.1, es que ustedes vean, para esta parte, eh, descarguen este archivito, ya yo lo tengo descargado, en la carpeta de descargas, bien, ese archivito, RTK Navy.conf, que es este, es un archivo configurador, son archivos de texto, no hay que tenerle miedo a estos archivos, hay que abrirlo, y si abre bien, y bien, entonces, lo que tiene son los parámetros de configuración, del RTK Navy, que es una aplicación de navegación RTK, para navegar en tiempo real. Entonces, eh, ese configurador que ustedes ven, tiene, cada uno de los parámetros tiene un significado, realmente, el tipo de posicionamiento, si es estático, si es doble frecuencia, etcétera, ¿no? Esto, visto de esta manera, puede resultar un poco, imponente, bien, eh, pero, realmente, eh, bastante, más fácil de leer, para los usuarios que están normalmente acostumbrados a la interfaz gráfica, cuando uno lo carga aquí. Entonces, si ustedes se fijan, ahora yo voy a, a configurar a RTK Navy, me traje la ventana de RTK Navy, ahora aquí a mano, voy a configurar a RTK Navy, usando, eh, el options, el botón options, load, y cuando le dé load, voy a cargar ese archivito, el RTK Navy punto conf, ok, ya yo lo tengo cargado, no necesito cargarlo otra vez, así que bueno, ustedes lo pueden cargar, eh, bueno, para que podamos hacerlo, de manera conjunta, lo voy a cargar, cargar con ustedes, y entonces les voy a explicar, las partes que tiene, y además, por si acaso, hubiera alguna configuración, que no esté debidamente, bien hecha, pues, buen momento para revisar ahora, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, tiene muchas pestañas, eh, todo lo que rodea al mundo de RTK, normalmente, tiene muchísimas configuraciones, y demás, eh, todo esto está simplificando, en los últimos años, yo que he venido viendo, la evolución reciente, pues, me he dado cuenta, que realmente lo que se quiere ahora, es que esto se integre, y quede integrado en los teléfonos, ¿ok? Así que bueno, muy pronto ustedes van a, tener teléfonos con RTK, probablemente, más así como ahora, hay un teléfono con LiDAR, el de Apple, y la, pues, también van a tener, este, esta tecnología integrada, en sus teléfonos, entonces, claro, de momento, sigue siendo, muy aparatoso, ¿no? Y noten, escucho mil pestañas, y cada pestaña, escucho mil, eh, configuraciones. Entonces, bueno, lo importante, las cosas más importantes, realmente, son el tipo de posicionamiento, si uno lo quiere hacer cinemático, o sea, cinético, si uno quiere hacer una, un posicionamiento de un rover que está en movimiento, o si uno quiere hacer un posicionamiento de un rover que está estático, o de un rover que está en movimiento, pero que inicia en estático, o en forma, en modo, en modo base móvil, hay muchos, eh, tipos de posicionamiento, los que normalmente usamos son cinemático y estático. Estático, cuando hacemos, cuando se hace agrimensura, cuando se hace topografía, ese es el modo que se usa. Cuando ustedes, eh, si ustedes llegan a poner un GPS RTK en un carro, en un vehículo, pues, en cualquier, en cualquier aparato que se esté moviendo, ya sea una persona, o un vehículo, pues, lo tienen que poner en modo cinemático, ¿ok? Como en el caso, por ejemplo, de cuando estuve yo con, estuvimos allí, Dariana, Sader y yo, en el, en el campo de la UAS, el modo que asumía el receptor, inmediatamente, él automáticamente asumía el modo cinemático, ¿no? Y en el caso de, de, por ejemplo, aplicaciones que he visto, muy de geomorfología, un grupo, un grupo de investigación que vi que hace, lo que hace es que pone, una antena, de muy buena recepción, en un four wheel, en un quad, y, y se mueven por la playa con él, y entonces, hacen un mapa extremadamente continuo, de, la topografía del perfil de playa, barriendo muchísimos lugares con el four wheel, o sea, solamente hay que irse con el four wheel a múltiples lugares y ya está, ¿ok? Y restarle, por supuesto, la antena, la distancia que haya entre la antena y el suelo, eso es constante, porque la rueda, normalmente cambia muy poco de elevación, y entonces nada, eso sería una forma, ¿no? Pero bueno, por supuesto, todos los carros autónomos, utilizan los RTK de ellos en cinemático, pero, cuando nosotros estamos haciéndolo con un rover, le llamo rover, recuerden, es una antena que está puesta en el techo de mi edificio, no es un rover rover realmente, porque está como fijo en un lugar, pero bueno, está estático, y la frecuencia, por supuesto, tiene que ser L1, L2, si ponen L1, están desaprovechando todo el potencial del receptor, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que mirarlas muy bien, L1, L2 y L5, no nos vale a nosotros, nos vale E5, pero no lo tenemos mostrado aquí, porque E5 se absorbe como L2, ¿no? Que es la frecuencia, la segunda frecuencia que usa Galileo, ¿no? Pero cuando, en algún momento seguro del año que viene, yo adquiriré el Septentri o ese triple banda, entonces habría que poner L1, L2, L5, que eso es para usar equipos de triple banda, ¿no? Que son todavía mucho más precisos, o por lo menos mucho más rápido la convergencia, ¿no? La máscara de elevación también es algo que debemos mirar, normalmente por defecto se elige 15 grados, que significa todo lo que esté por debajo de 15 grados, no lo vemos, los satélites que estén a esa elevación, miren hacia el cielo, eso es 90, ok, bueno, ahora sí estoy hablando con las manos, si ustedes miran hacia el cielo, eso es 90 grados, si miran hacia el horizonte, eso es 0 grados, entonces si ustedes fijan una máscara de 15 grados, todos los satélites que queden más o menos, tapados por mi brazo, entonces no se van a poder usar en la solución RTK, entonces claro, si elevo, si aumento el valor de ángulo de la máscara, entonces voy a tener mucho menos satélite siempre incluido, la idea de la máscara es evitar usar satélite que estén cerca del horizonte, porque van a venir con una señal que va a estar afectada normalmente por multitrayecto, porque va a haber impactado en distintos puntos a lo largo del recorrido hasta llegar a nosotros, entonces bueno, eso es importante, quitarlo, esto luego es el tipo de, ups, parece que se me fue la conexión, no sé si me escuchan, bueno, está bastante lento la conexión con el servidor, seguramente en parte porque todo el mundo seguro está conectándose, si hay gente conectada ahora mismo al GPS, pues bueno, eso va a afectar, por supuesto, pero bueno, da igual, eso es bueno que lo probemos, ¿no? Tipo de máscara, qué usar y demás, o sea, sobre qué usar, perdón, como ponderador de la observación, ¿no? Luego este conjunto de observaciones se usa cuando uno está haciendo correcciones, con efemérides más precisas, no voy a entrar en el detalle, ¿no? Esto es muy importante, son las constelaciones que usamos, no les recomiendo nunca que desactiven estas cuatro, ¿ok? Las cuatro que está preparado el set F9P, al menos en multibanda de Ublox, GPS, GLONASS, Galileo, y BIDU, son importantes, la verdad, ¿no? Las demás no nos van a afectar mucho a nosotros, no nos van a aportar mucho a nosotros. En la pestaña 2, pues, importante, sobre todo, bien importante, sobre todo, el, el, el tipo de resolución de, para, la, el cómo vamos a operar con la resolución de la ambigüedad del entero, ¿ok? ¿Cómo se va a resolver la ambigüedad del entero, ¿no? Entonces, hay varias maneras de hacerlo, pero la recomendación general es que, si los dos receptores que ustedes están usando, son de la misma compañía, tienen el mismo sesgo. Entonces, es lo habitual, ¿no? Tienen unos controles de calidad muy fuertes, entonces tienen el mismo sesgo. Cuando se hace la resolución de la ambigüedad del entero, lo normal es que haya un error introducido por el sesgo del receptor. Entonces, si los receptores que ustedes tienen en base y Robert son iguales, lo que se recomienda es que para GPS y GLONASS se use fix and hold, porque los sesgos de ambas, de ambos receptores se van a cancelar mutuamente, y entonces la, la solución primero va a llegar más rápido y segundo va a ser mucho más precisa, ¿no? Y este es el otro parámetro también a mirar, que es cuánto, cuánto de la ambigüedad, cuánto de la resolución de la ambigüedad del entero, la tasa de resolución de ambigüedad del entero, cuál es la que vamos a elegir. Entonces, no es bueno normalmente elegir cuando estamos en condiciones extremadamente complicadas, o en situaciones muy complejas, como bajo docel, o en un cañón urbano, o en un cañón fluvial, por ejemplo, no es bueno poner los tres valores en las mismas, las tres configuraciones que son el mínimo, el nominal y el máximo, no es bueno ponerlo con el mismo valor, sino al mínimo ponerlo un poco por debajo de tres, normalmente se elige 1.5, en el nominal poner un 2, y en el máximo poner un 3. No es bueno aumentar el máximo mucho, porque entonces estaríamos permitiendo que entraran razones, proporciones de resoluciones de la ambigüedad del entero, muy altas, y eso no nos permitiría realmente obtener buenos valores, no buenas, perdón, muy bajo, quise decir, no es bueno poner el mínimo, muy bajo, porque entonces permitiríamos que entren, con que haya una resolución de ambigüedad entero, por segundo, o sea, por cada cinco segundos, por ejemplo, vamos a tener, vamos a dar eso por bueno y válido. Si tenemos esas razones, no son buenos valores, entonces, lo normal es no descender muy por debajo del 1.5, y por supuesto, no aumentar muy encima de tres, porque entonces nunca vamos a obtener un fix, ¿no? Bien, las demás configuraciones, no las voy a comentar, son útiles cuando tenemos que hacer operaciones en distintas situaciones, que tenemos que resolver la ambigüedad entero normalmente, y son para esas situaciones particulares. Ahora, tener en cuenta una cosa, lo ideal es que esto ahora lo resuelve mucho mejor el chip de Ublocks, y él decide cuáles son las mejores configuraciones para cada caso, ¿no? Esto nos dice cómo va a salir, cómo va a ser la salida, si la solución es de qué tipo, o sea, qué tipo de solución nos interesa, y bueno, si es en latitud longitud, etcétera, ¿no? Eso es lo que está marcado, y cuál es el formato de esa solución, ¿no? También, por otro lado, son las cosas como realmente relevantes, ¿no? Bueno, qué geoide usar, aunque realmente RT-Calib, por el momento solamente permite, si tenemos altura geodésica, pues entonces nos va a permitir usar un geoide, él solamente tiene unos tres geoides, pero nosotros le podemos incorporar uno si nosotros lo quisiéramos, ¿no? En los estadísticos, ¿qué estadístico general? Sobre todo, sobre todo, lo más importante es, ¿cuáles son los estadísticos que va a utilizar el algoritmo para decidir en qué momento elegir una solución RT-Calib, y cuáles estadísticos reportar como error de nuestra solución? La posición es importante, esta es una pestaña que es extremadamente importante, porque si no le dicen que los, al menos cuando están haciendo soluciones RT-Calib en vivo, en tiempo real, si no les dicen que la posición de la base, si no se la indican mediante, y ustedes están recibiendo, en este caso es así, soluciones, ustedes están recibiendo correcciones RTCM, si ustedes no eligen esta opción, van a tener la opción por defecto que es esta, y RT-Calib entonces pone esto en el meridiano cero, o sea, lo pone en el polo norte, vamos, o sea, claro, esto no nos conviene, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que ustedes elijan una posición para la base, si ustedes la van a escribir ustedes, pues bien, ustedes la, eligen esa opción y la escriben aquí, la posición de la base, pero si ya la base está transmitiendo su posición y entre todos los mensajes RTCM que llegan como correcciones desde la base, llega la posición de la base, que es la posición que yo les mostré en el vídeo anterior, esa posición que tiene un milímetro de error, pues entonces es importante que si esa posición de la base llega a través de los mensajes RTCM, ustedes elijan esta opción, ¿ok? Ustedes pueden guardar las soluciones dentro de un archivo RTCM dentro de un archivo POS, o sea, ustedes pueden decir dónde ustedes quieren guardar cada uno de los, de la, de los datos, ¿no? El, el archivo DGO y de, o sea, ¿cuáles son? Perdón, no, eh, ah, no, perdón, no, no, me equivoqué, un momento, es correcto, si estoy mirando, a ver, a ver que no me acuerdo, que no uso mucho la interfaz, bueno, realmente que no uso nada la interfaz gráfica, entonces tuve que aprender un poquito, pero bueno, a ver, ah, no, este es el archivo, el archivo de posición se guardaría aquí, ¿ok? Yo no voy a guardar archivo, uno lo guarda aquí en este lugar, uno decide en qué lugar uno guarda, iría guardando las posiciones, ¿ok? Yo no guardo archivo de posición en esta demostración para ustedes, pero si ustedes quisieran guardar las posiciones, bien, para ustedes compararlas y hacer algún análisis, pero eso lo vamos a hacer más tarde cuando hagamos un PPK. Estos archivos se refieren a otra cosa, el archivo de geoide que ustedes quieran usar, si ustedes quieren usar un archivo de geoide específico, un archivo de la carga del océano, etcétera, para mejorar el resultado que ustedes quieren obtener, ¿no? Y en misceláneo, bueno, son misceláneos, casi nunca vamos aquí, pero se refiere sobre todo a configuraciones, básicamente, configuraciones muy específicas de situaciones concretas, como por ejemplo, cuándo considerar el ciclo de mensaje NMA, que deben ser insertados dentro del archivo de salida, etcétera, ¿no? Bien, bueno, todas esas configuraciones ya vienen por defecto en el conf, o sea, que si ustedes hacen load, pues todas esas configuraciones están, lo que pasa es que no podía saltarme en las configuraciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora si yo le doy start, que ustedes quizá ya lo hicieron, ¿no? Pues, ustedes van a tener, probablemente ustedes no tienen la ventana configurada como yo, y es probable que la conexión ahora sufra un poco, tenga algún impacto, porque yo estoy ahora mismo, noten cuál es, bueno, voy a intentar resumir, y ahora voy a hablar un poco con las manos, voy a intentar resumir todo lo que va a ocurrir ahora, todo lo que está ocurriendo ahora en la computadora, ¿ok? O sea, lo que ustedes están viendo, perdón, más bien, recuerden, estoy conectado de manera remota a una computadora que está en Estados Unidos, en San Francisco, y esta computadora está ahora mismo llamando o pidiéndole a el rover que le mande su coordenada, o sea, que le mande su dato, su observación es bruta, y también le está pidiendo a la base al mismo tiempo, pero eso no lo está haciendo desde mi, no lo está haciendo directamente conectándose al modem de mi casa, sino que lo está haciendo a través de RTK2Go, que es un servidor en triple, entonces, están llegándole dos streaming ahora mismo, a esa computadora que está en Estados Unidos, pero si ustedes lo están haciendo, esos dos streaming están llegando a sus respectivas computadoras ahora mismo, en la parte superior aparece la información del rover, ¿ok? y en la parte inferior aparece la información de la base, normalmente, como están tan cerca uno del otro, ustedes están viendo que el rover, que está en la parte superior, tiene básicamente las mismas, los mismos satélites, y noten que los satélites están marcados con unos colores, green es GPS, o sea, verde es GPS, el otro, no sé qué color es ese, la verdad, Rusia, o sea, es GLONASS, E es, o sea, la E es europea, Galileo, y la C es China, China, ¿no? y entonces, bueno, esos colores, que tienen esas letras, que están un poco chiquititos, pues se corresponden con los colores que están aquí abajo, esos son los números de los satélites de cada una de las constelaciones, pues como ustedes ven, están recibiéndose muchísimas constelaciones al mismo tiempo, ¿ok? Muchísimas constelaciones, varias constelaciones, cuatro, y se está recibiendo de cada una, se está recibiendo un montón de satélites, ¿no? El receptor tiene 180 canales, o sea, que tiene la posibilidad de recibir todavía muchísimo más, pero hay que recordar, que está recibiendo también de dos frecuencias, y cada frecuencia ocupa un canal, o sea, que bueno, pero, aún así, no está lleno todavía, tiene todavía capacidad para coger muchos más satélites, el fix ya se obtuvo, todos deberíamos tener básicamente la misma posición, y eso es un RTK fix de la posición que está en el receptor que yo les mostré antes, ¿no? que es este, este, este ahora mismo, que está, como Robert, respecto de este, ya, como este sabe su coordenada, bueno, pues este entonces está obteniendo esa coordenada, pero yo también puedo saber a qué distancia están uno de otro, ¿no? Simplemente tengo que cambiar el tipo de solución que yo quiero ver, ¿no? En lugar de decirle que me dé las coordenadas, las sabe, porque las coordenadas de la base son muy precisas, bueno, pues Robert ya las tiene también, únicamente calcular el baseline, y el baseline es lo que voy a pedir, entonces que me diga, dándole ese botón, estas son coordenadas cartesianas, de esto voy a hablar un poco en la clase que viene, son coordenadas cartesianas geocéntricas, y esas coordenadas son completamente diferentes, ¿ok? Son las coordenadas que normalmente se manejan en los cálculos de la solución RTK, y en las matrices lo que entran son precisamente esas coordenadas, ¿no? Y esta es la solución en la solución RTK FIX mostrada en el formato baseline, es decir, ¿a qué distancia está cada uno de los, o sea, ¿a qué distancia en los tres componentes, este, norte y up and down, o sea, arriba abajo, este, oeste y norte sur, ¿cuáles son las coordenadas del rover? Dice que hay unos nueve metros, desde el rover a la base, hacia el este, en positivo, y lo pone en positivo porque sí, porque está hacia el este, hay algo hacia el norte, que es uno, casi dos metros, y en, hacia abajo, bueno, está en negativo, por eso es hacia abajo, está, mostrándose, que está supuestamente a tres metros por debajo, ¿no? Yo he calculado eso y sí, realmente está muy cerca, ¿no? Les muestro ahora en Google Earth, voy a mostrar, bueno, ya no sé en cuál Google Earth ir, si es en el de mi, este lío de tanto aparato activo, la verdad es que uno no sabe ya dónde entrar, pero bueno, a ver si entro mejor en el de mi, mejor en el de mi computadora local, porque creo que va a ser quizá más rápido, que irme a esa computadora en Estados Unidos, usar el Google Earth, pero ustedes pueden usar el Google Earth, y bueno, ahora, no, lo que voy a hacer es llevarles, hacerles un viaje a, donde está el edificio donde estoy ahora mismo, y, ustedes verán, que, bueno, realmente, no voy a mostrar la coordenada en tiempo real, no es eso lo que voy a hacer, es simplemente mostrárselo, gas, ¿verdad? Bueno, ahora tengo que llegar a, por aquí, bien, este es el edificio, la antena está aquí, ¿ok? La antena de la base, está aquí, en este lugar, y la del rover, está aquí, en este lugar, fíjense que el edificio está abatido, ¿no? ¿ok? El edificio tiene un abatimiento, hacia el sudeste, ¿no? Porque el satélite, evidentemente, no tiene el Nadir, el Nadir no está justo sobre mi edificio, ¿no? Ya quisiera yo. Entonces, bueno, se supone que aquí debería haber unos nueve metros, hacia el este, lo que pasa es que la componente de este, es esta, ¿no? Pero sí, realmente, el rover está más o menos por ahí, como ustedes vieron en la foto, yo la voy a volver a poner ahora, y bueno, sí, unos nueve metros, se supone, al norte también hay una, de la componente norte, me voy a acercar un poco más, para poner la componente norte, sería algo como más o menos como eso, se supone, bien, porque el edificio no está en dirección a este sur, este oeste perfecto, entonces, por eso es que dice que hay un metro casi dos, hacia el norte, y en vertical, pues por supuesto, también tiene una componente, en este caso negativa, porque es, está hacia abajo, o sea, el rover está tres metros, hacia abajo, ¿no? Si ustedes pueden usar quizá, también una referencia de escala, ¿no? Esto aproximadamente, aquí hay aproximadamente, justo aquí más o menos, aproximadamente hay un metro, ustedes lo pueden multiplicar, y le va a dar que son los tres y pico, que dice la solución fija, ¿no? Entonces, bueno, claro, evidentemente lo calcula desde aquí, hasta a la, a la antena reference point, o la antena face center, mejor, de la base, y del rover aquí, Ahora les voy a mostrar la solución otra vez, en formato baseline, ¿no? Dice que son menos tres metros, bien, ok, esa es la, esa es la posición calculada, yo he, he hecho el cálculo varias veces, y me sale más o menos que sí, que al menos en elevación es eso lo que hay, ¿no? Bien, bueno, miren que hay varios formatos de soluciones, y esta es la que voy a dejar fija, ¿no? Ahora voy a hacer el plot, y con el plot, eh, uy, el problema es que el, el, el RTK plot dura un poco en cargar, eso es RTK plot realmente, ¿ok? Entonces, bueno, voy a acercarme con la rueda, ustedes lo pueden hacer del ratón, ¿ok? Y noten que, bueno, por supuesto, va a salir una solución extremadamente precisa, ¿no? O sea, ustedes están viendo probablemente, bueno, voy a intentar quitar el puntito, y a ver si logro que cargue, noten que todo el tiempo hay fix, eso que pone 100% es que hay 29, desde que abrí la ventana del RTK plot, hay, está poniendo fix, uno por segundo, porque esa es la cadencia que tengo puesta en el receptor, tanto en la base, como en el rover, entonces, bueno, la cadencia se llama eso, la frecuencia de toma de muestras que hace, y toma una muestra cada segundo, ¿no? Entonces, cada segundo está tomando realmente un fix, por eso que dice que hay un 100% de fix, ¿no? Entonces, bueno, este es el número de, el número de fix, también lo pone aquí a la izquierda, y lo pone aquí en verde, todos los que fueron, o sea, estas son todas las observaciones que está tomando, y estas son todas las que son fix, en este caso coinciden, porque todas las observaciones que toma, las convierte en un fix, no siempre es así, ¿ok? Entonces, a ver, bueno, el mundo del RTK es un mundo muy amplio, como ustedes pueden ver, ¿no? No puedo acercarme más, le estoy dando más a la rueda, esto es un milímetro, y ustedes me dirán, bueno, pues, o sea, me estoy riendo y creo que la risa se me ve, ¿no? No se pone contento cuando ve estas cosas extremadamente precisas, ¿no? Un milímetro, ¿no? O sea, o sea, tengan en cuenta, o sea, tengan en cuenta, un milímetro es una vaina que no se ve, vamos, entonces, se está moviendo, por supuesto, evidentemente, cuando cambia la geometría de los satélites, como ocurrió ahora, va a cambiar la posición, etc., ¿no? De diseño, el U-Block ZF9P, sugiere que el error, es de 14 milímetros, 1.4 centímetros, pero ahí hay una cuestión, de error promedio, ¿ok? Si ustedes dejan, por supuesto, el receptor por mucho tiempo, puesto en un lugar, no van a hacer esos errores de 14 milímetros, van a ser de mucho menos, entonces, para unas condiciones específicas, con una geometría, de las constelaciones determinadas, que va medida por un parámetro denominado, un estimador de la geometría, que nos dice qué tan precisa puede ser el cálculo que se puede hacer a partir de una geometría determinada, que se llama GDOP y PDOP, hay varias, estimadores de la disolución de la precisión, que así es como se llama, esos estimadores, van a variar en el tiempo, en función de que cambien la geometría de los satélites, ¿no? Es como cambian las posiciones de cada uno de los satélites, a eso se le llama geometría de las constelaciones, ¿no? En la medida en que esa geometría cambia, pues la posición también va cambiando, entonces, claro, se supone que esto, si ustedes lo dejan 24 horas, ustedes van a obtener una precisión, que es muy por debajo de los 14 milímetros de diseño, que tiene el U-Blocks, entonces, 14 milímetros, tengan en cuenta, que no es también, ese 14 milímetros incluye, el error grande que hay en la vertical, pero, no es lo mismo para la horizontal, en la horizontal, ellos dicen que el error es de 10 milímetros, y en la vertical es un poquito más, normalmente 12 y demás, y cuando se hace el cálculo completo del error, entonces sale un 14 milímetros, ¿no? Pero bueno, como ustedes pueden ver realmente, de las 203 soluciones RTK, esto no se ha movido, mucho más allá del círculo de un milímetro hacia el norte, desde la posición original, y menos de un milímetro hacia el sur, y un poquito hacia el este, que se movió, también, por supuesto, si lo dejamos 24 horas, pues esto se va a ir ampliando, se va a ir ampliando, se va a ir ampliando, pero, por supuesto, cuando obtengamos el promedio de la posición, y calculemos el error estándar, el error estándar va a ser muy por debajo, de los 14 milímetros, ¿ok? No sé si tienen preguntas sobre esto, que era la primera práctica, eso es lo que dice aquí, que pedí el tal Iván hacer, bueno, no lo comenté anteriormente, y debí de hecho comentarlo, porque, una de las partes más importantes, que no les dije, de lo que hay que configurar en RTK Navy, voy a cerrar la ventana de RTK Plot, ok, por un momento, una de las cosas que normalmente se configuran, en el, lo voy a parar, por un momento, una de las cosas más importantes, que se configuran es, y que van con el archivo, RTK Navy.com, es las entradas, ¿de dónde vienen las entradas? ¿quiénes son los streaming? No lo dije antes, y debí decirlo, la verdad, pero bueno, nada, voy ahora a decirlo, voy a apagar ahora el vídeo, porque así no consumo mucho ancho de vado, las entradas se configuran aquí, el archivo, que yo les hice cargar a ustedes, de RTK Navy.com, las tiene ya, pero las entradas se configuran aquí, entonces noten que las entradas, son por una parte, o sea, todos los input streams, o los flujos de entrada, son un rover y una base, hay que decir, si es lo que quienes son, el rover, es lo que ustedes pusieron antes, en el, en el use center, si lo llegaron a hacer antes, entonces fíjense, aquí está geoffice.ddns.net, es un, es un nombre de dominio, que tengo temporal, que lo, que se le pone a las computadoritas, que tengo en casa, utilizando un programita, llamada no IP, bueno, da igual, en todo caso, ahí está mi rover, transmitiendo por TCP, por el puerto 3001, y yo le tengo que decir, que es el formato ublocks, bien, y ahora, porque lo que va a recibir, es datos en formato ublocks, y luego hay que decirle, quién es la base, si no, no se puede hacer RTK Navy, ok, entonces las dos entradas, tienen que estar marcadas, si no están marcadas, no va a ser RTK Navy, entonces la base, es lo que normalmente, ustedes utilizarían, de un servicio provisto por alguien, en este caso, te pueden recuerden, usar el servicio provisto por mí, que es esa base, que ustedes ya saben, dónde están, y dónde está, y además ya saben, que esa base, está localizada, en un lugar, donde aparentemente, no hay muchas obstrucciones, o sea, que es una base, que tiene muy buena precisión, que además, ya ustedes saben, que tiene milímetros de error, no una posición, y claro, yo lo que es la base, yo no la recibo, a través de un cliente TCP, sino que la recibo, a través de un cliente, entry, entry, significa network, transmission, of RTCM message, vía IP, o sea, transmisión de mensaje, RTCM, a través de la red, usando el protocolo IP, entonces, la transmisión de mensaje, RTCM, no tiene que hacer, la base directamente, a cada usuario, no es como ustedes, ahora mismo, que están conectándose, cada uno de ustedes, se estará conectando, si hicieron la práctica, se estarán conectando, a mi base directamente, si usan el cliente TCP, la ventaja de usar un cliente, un cliente entry, es que yo le envío, los datos de la base, se los envío, a, el servidor RTK2Go, y el servidor, se encarga de resolver, con ustedes, o con los usuarios, los rovers, las conexiones, entonces, noten que yo configuro, el caster, entry, quien es, hay muchos caster entry, la compañía, emlid, tiene uno, bueno, por supuesto, como ustedes imaginarán, trimble, trimble tiene varios, leica tiene muchísimo, la jurisdicción inmobiliaria, tiene casters también, bueno, no tiene caster entry, sino que uno se conecta, directamente a sus bases, pero las de trimble, por ejemplo, se lo envían, a, a un caster, ni siquiera a entry, sino un caster virtual, que es de trimble, que está en Estados Unidos, y bueno, pero también ustedes pueden, hacer conexiones directas, si tienen clave, por supuesto, a esas redes, no, está el caster, también de Funcores, y ese caster, es un caster que usa, el mismo programa que usa RTK2Go, RTK2Go, usa un programa llamado SNIP, y bueno, esto lo que hace que, el caster, lo que hace, lo que es, es una computadora grande, un servidor, que recibe, todas, bueno, estoy hablando con las manos, un caster en trip, lo que hace, lo que hace realmente, es un servidor, es un servidor, que recibe, de todas las bases que haya, en el mundo, en este caso, ese, ese caster, RTK2Go, tiene, recibe, de muchísimas bases, que están repartidas por el mundo, y, las mete dentro del servidor, las hace pasar por el servidor, y si alguien la pide, el caster, conecta entonces, con ese usuario, y ese usuario entonces, puede recibir las correcciones, RTCM, por eso que esos caster, se llaman N-Trip, porque es, Network Transmitted, RTCM, o sea, transmisión de mensaje, RTCM, vía red, o el protocolo IP, realmente, y entonces, si ustedes le dan, de hecho a browse, les va a mostrar, todas las, bases que hay, por el mundo repartida, y además, si ustedes van a la página, de RTK2Go.com, ustedes pueden ver, mapas, de donde están repartidas, todas esas bases, yo tengo la mía, como GeoFish OVNI, pero bueno, hay, cada quien elige un nombre, y lo único que el nombre, no puede estar en uso, yo elegí ese nombre, y ustedes si quieren usar, correcciones RTCM, nada más tienen que usar, configurar, la ventana de, en trip, ustedes la tienen que configurar, de esta manera, el puerto 2101, la dirección del caster, RTK2Go.com, y GeoFish.ovni, como el nombre, de, el punto de, el punto de montaje, el mount point, bueno, no sé con la traducción, sería mejor, no hay que poner clave, ni nada de eso, porque yo, no lo tengo bloqueado, pero si lo tuviera bloqueado, bueno, en RTK2Go, yo no puedo hacer eso, pero yo también puedo crear, un servidor en trip, y poner clave, y demás, que es lo que hacen, todos los que quieren cobrar, por ese servicio, por supuesto, esas son las únicas, configuraciones, que hay que decidir, en, para tener, lo mínimo, que hay que, decidir, para tener, un, un servidor, para tener, un, una navegación RTK, en tiempo real, ok, y cuando ustedes, le dan al botón start, que no sé si se dieron cuenta, yo no lo dije antes, así que bueno, voy a apagar ya la cámara, que ya no estoy hablando con la mano, cuando ustedes le dan al botón start, pasaban cosas ahí arriba, y yo no las conté, que es, estamos, tenemos dos entradas, si esas dos entradas, están funcionando bien, por eso, pone esos dos botones, esos dos leds verdes, como bombillitos verdes, aquí habría otro, de correcciones también, correcciones adicionales, que yo podría enviar, y, lo que está marcando, como verde aquí, es que, están entrando, a, están entrando con éxito, a, el RTK Navy, ok, fíjense, el fix llega de inmediato, no, no tarda nada, tarda 10 segundos, en el RTK Navy, pero es que en el Ublox, en el receptor, como les dije antes, en la práctica de campo, lo vamos a ver, dura 5 segundos, 5 segundos, y no se pierde, estos se encenderían, si hubiera una salida, no hay output, yo no decidí output, pero si yo tuviera un archivo, output de salida, de las posiciones, pues entonces, se encenderían también, bombillitos por este lado, ok, si tienen preguntas, recuerden que tienen que hablar, por encima de mí, ok, yo soy demasiado denso, y, las salidas, para los archivos, se configuran en opciones, igual, correcto, si, lo voy a probar, para que lo vean, voy a poner, en options, y en options, dentro de la, pestaña positions, aquí uno decide, qué archivo, uno quiere, no, por ejemplo, voy a marcar uno aquí, cuidado con sobreescribir, el archivo RTK Navy, test, punto post, es un archivo, punto position, y, vamos a ver ahora, qué, qué naturaleza tiene, lo, lo íbamos a ver también, en el, en el PPK, pero bueno, aprovechamos, y lo adelantamos desde ya, no, bien, entonces, bueno, ahí está, ah bueno, hay un mensaje también, en la barra de estado, que dice, las dos entradas, quiénes son, noten también, que no lo dije antes, también, por cierto, esta es una mini ventana, RTK plot, ok, esta es una ventana pequeña, RTK plot, bien, ok, que muestra, digamos, el resultado, vale, bien, ok, y, todo esto se puede cambiar, o sea, ustedes pueden cambiar, que hay en esta ventana, presionando aquí, o sea, aquí se cambia el tipo, de ventana que voy a meter aquí, y aquí, se cambia el subtipo, de esta elegida, si es plot, entonces, yo puedo elegir, varios subtipos de plot, lo mismo, estas son, estas son, eh, eh, plots, de sky plot, ok, entonces, de cómo se ven los satélites, en el cielo, en el firmamento, no, entonces, yo puedo elegir, qué cosas se despliegan aquí, yo no necesariamente, tengo que poner un sky plot, yo puedo tener otra vez, las barras puestas aquí, u otra cosa, y, aquí puedo elegir el subtipo, ok, todas estas cosas, ustedes pueden jugar con ellas, yo no voy a ponerme a eso ahora, no, y luego también, aquí también, yo puedo hacer lo mismo, no, recuerden, la flechita de la derecha, es para elegir el gran tipo, de plot, que quiero en ese lugar, y, la de la izquierda, es el subtipo, ok, y recuerden que, el tipo de solución, es un tipo de solución, que, eh, a mí me interesa, si, si estoy haciendo experimentos, pues ver, si es una solución, cartesiana geocéntrica, si es en un, o sea, si es un baseline, lo que estoy generando, y este es el baseline realmente, ok, bien, bueno, y ya, ustedes pueden jugar un poco con eso, yo no lo voy a cambiar, lo voy a dejar así como está, y ahora vamos a ver, el archivo como quedó, que pedía ojilve, vamos a ver aquí, el archivito, lo metí en vx, de hecho, me parece, o, no me acuerdo bien, donde fue que lo guardé, quizás arriba, vamos a ver, ah, bien, ok, bien, bueno, no uso mucho esto, pero se nota que, bueno, dice que lo tengo en test post, pero no lo vi ahí, ¿será porque tengo que darle a actualizar? pues no, no está en downloads, probable que esté en otro lugar, ¿no? bueno, no estoy seguro, vamos a ver, bueno, será que quizás que lo tengo que poner en output allá, ¿no? Station, ay, no, verdad, no es esto, estoy equivocándome, borren lo anterior, el video no lo puedo editar ya, borren lo anterior, pero ese realmente era de la base, uy, no, esto es un error que cometí aquí, no, no, bueno, realmente la salida iba aquí, bueno, era aquí, vamos a ver, son las salidas, ¿no? ¿Dónde van las soluciones? eso era de la base, ¿no? uy, bueno, este es un archivo de la posición de la base, ¿no? así que bueno, no, no es eso, eso es cuando uno elige que la posición de la base va a salir a partir de un archivo que uno elija, ¿no? entonces no, no es, no es eso, no, 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 ese es de la base, ¿ok? no tiene nada que ver con esto, ¿no? así que bueno, es aquí donde se dice, donde uno quiere que se guarden las soluciones, yo las soluciones las puedo transmitir en tiempo real, como las puedo pasar a archivo, que es lo que voy a hacer ahora, ¿no? la voy a pasar a archivo, y le voy a decir cuál es el archivo de salida, ¿no? puedo decir qué tipo de solución yo quiero, como lo mismo que aparecen aquí, la puedo elegir aquí, ¿ok? entonces sería la long height, entonces le voy a decir que sea, por ejemplo, lo que quería guardar antes, que era test.post, ¿ok? y esas serían las soluciones, donde se van a guardar, y bueno, puedo también guardar la etiqueta de temporización, ¿no? pero no lo voy a hacer, y ahora le voy a dar otra vez, a ver, entonces debería encenderse aquí un verde, que no lo estaba viendo antes encendido, por eso es que no se estaba guardando nada, y ahora debería haber un archivo .post, aquí, aquí está, debería ir creciendo en el tiempo, en la medida que vayan apareciendo soluciones, yo también le puedo decir, qué tipo de soluciones yo deseo, por ejemplo, las iniciales son float, y las float, son soluciones que tienen 50 centímetros, una precisión que ronda en torno a los 50 centímetros, no es una precisión muy buena, entonces por eso, bueno, uno decide si las soluciones que uno quiere guardar, en el archivo de posiciones, de soluciones finales, son solamente las, las que son no float, sino fijas, ¿no? Entonces, bueno, el archivo va a ir creciendo en el tiempo, si ustedes dejan eso creciendo en el tiempo, se puede volver infinito, así que tienen que asegurarse, de haber detenido, su streaming, ¿ok? Así que bueno, le vamos a hacer un stop, es muy importante, cuando ustedes estén, trabajando con RTK Navy, o cuando ustedes estén haciendo streaming, se aseguren, de que ustedes detuvieron, su stream, y yo estoy haciendo ahora mismo, dos stream, y, aparte de hacer, dos stream de entrada, estoy también generando una salida, y esa salida, entonces, puede crecer infinitamente, y llenar el disco duro, con el tiempo lo llenarán, lo detuve, y ahora, lo tengo, el archivo de posiciones aquí, para que ustedes lo vean, es un archivo estándar, de RTK Navy, que muestra las coordenadas, bueno, voy a ampliar un poco la fuente, la voy a poner en 14, yo no la vi crecer, supuestamente creció, ustedes la vieron crecer, no crece, bueno, yo me imagino, que porque esa fuente de sistema, no existe como tal, eso es, ahí está, bien, entonces, los campos son los que ustedes ven en pantalla, latitud, esto de aquí, en grado y grado decimal, en longitud, estas son elevaciones elipsoidales, no son geoidales, porque yo así se lo definí, ok, y esas son elevaciones por encima del elipsoide, ya con la teoría vamos a ver un poco más de eso, ok, pero son elevaciones por encima del elipsoide, son las que solemos usar, y nosotros después normalmente siempre tenemos las elevaciones geoidales, que son las que son aproximadamente correlativas con el nivel promedio del mar, pero estas son elevaciones elipsoidales, ok, están por encima del elipsoide, entonces, bueno, esto es con cuántos satélites hizo la solución, etcétera, vamos ahora a ver, bueno, vamos a seguir, perdón, esto es el tipo de solución Q, bueno, voy a tener que poner la letra otra vez pequeña, porque me cambia mucho la columna, yo les voy a mostrar cómo esto se hace también en QGIS ahorita, me cambia las posiciones de las columnas, pero bueno, es Q, voy a hacer es que lo voy a desplegar con, mejor lo voy a desplegar con libre o fiscal, que es perfectamente viable, no, si ustedes tienen Excel, sería exactamente igual, ok, no habría ningún ningún inconveniente, no, yo lo voy a hacer con libre o fiscal, aquí está, luego lo vamos a hacer con QGIS también, me va a preguntar cuáles son las columnas, etcétera, bueno, o sea, que me va a preguntar una serie de datos, cuántos tengo que saltar al inicio, y además me pide que le diga quién es el delimitador, los delimitadores en este caso son espacios, y deben ser unidos, debe unir los delimiters, ok, por eso se fija merge delimiters, y hay que decirle cuántas filas saltar, le voy a decir que salte la primera, y que lo haga desde aquí, ok, desde la fila número, eh, dos, ok, le voy a decir que empiece en la dos, no estoy seguro de que lo esté haciendo bien, pero bueno, a ver si es verdad, ¿correcto? y hay que decirle que la primera fila, tiene los nombres, de las columnas, ah, bueno, no, verdad que eso es en QGIS, yo estoy cruzando los cables aquí, bueno, ya tengo los cables cruzados, ok, bien, entonces desde la fila número dos, es que hay que decir realmente desde aquí, y esta entonces, se va a eliminar esa, esa fila número uno, ok, y entonces bueno, ahí les puedo mostrar, eh, más fácilmente lo que significa cada una de las columnas, Q es el tipo de solución, ok, entonces bueno, ahora no tengo problema en ampliar el tamaño de letra, y bien, si se fijan, bueno, nada, los mismos valores que hemos trabajado, esta es la hora GPS, ok, esta es la hora GPS, pero bueno, nada, estas dos las separan, pero se pueden también, también hay trucos para unirla, entonces claro, fíjense, Q1 es una solución fija, Q2 es una solución float, fíjense cuánto cambia, el error también es mucho más grande, cuando estamos en float, pero cuando pasamos a fix, que es uno, solución tipo uno, está prácticamente clavado, en la octava posición decimal, de latitud longitud, y en la elevación, en la tercera posición decimal, está clavado, y luego el número de satélites que eligió, para hacer la solución, en total de 24, muchísimos satélites, para hacer una solución, la verdad, y noten, ese es el error estándar, ok, bueno, esta es la desviación, perdón, correcto, esta es la desviación, ahí no me acuerdo, bueno, ahora estoy cruzando los, me cruzaron los cables, ahí, SDN, si este es el error, correcto, este es el error, y esta es la desviación estándar, ok, las desviaciones estándar, son bajísimas, y el error todavía más bajo, porque se divide entre la muestra, y se multiplica por el 1.96, bien, o sea, el error estándar, para un nivel de confianza, del 95%, este es el tiempo, el age of differential, que es cuando fue la última vez, que se obtuvo una, convergencia, en el algoritmo de convergencia, de la resolución del entero, siempre es 1, porque, bueno, en este tipo de GPS es muy rápido, y la ratio es enorme, cuando la ratio es enorme, nos está diciendo, cuántas veces se está consiguiendo, obtener convergencia, en el punto concreto, cuántas veces se obtuvo convergencia del entero, siempre son valores extremadamente altos, bien, entonces, nada, eso se puede poner, perfectamente también en QGIS, como lo voy a mostrar más adelante, pero es parte de una práctica, ok, así que bueno, nada, y así son los archivos POS, de RTK LEAP, no, ah, bien, aquí también había la posibilidad, pero eso no lo puedo hacer con esto, sino, con, eh, con, con RTK POS, se puede, pero bueno, POS to KML, es lo que yo uso, es que yo uso realmente esto, soluciones fijas, yo uso todo esto en, 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 en la consola, yo no estaba en la, desde la, de la ventana terminal, digo, de la, de la interfaz gráfica, yo no lo uso casi nunca, tuve que aprender casi, para dar el curso a ustedes, entonces, claro, en la, en la consola hay una, en la herramienta, POS to KML, está implementado, en uno de los, de los, de los de interfaz gráfica, de, de RTK LEAP, que es el RTK POS, pero bueno, les voy a mostrar en, en Google Earth, que se puede ver, aquí lo que hice fue que les dije, dame las soluciones fijas, nada más, ok, con ese Q1, POS to KML, aunque, normalmente, cuando uno trabaja con la consola, recuerden, si ustedes ponen, POS to KML, casi siempre, cuando ustedes trabajan con consola, si ustedes ponen, dos guiones help, o guión H, les va a salir la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, el flag Q, es, del flag 0, a, o todos, que es 0, o, cuál es el flag que quiero, y el flag que quiero, en este caso, es, o el tipo de solución que quiero, el tipo de salida, es la, 1, que es, RTK fix, 2, es RTK float, bien, bueno, me voy a ir al puntito, noten que me va a llevar, por supuesto, hasta el rover, pero, Google Air tiene errores, ok, así que no vayan ustedes a creer que, que, ah, bueno, las cosas que pasan con, Google Air, todas las aplicaciones que están hechas para, siempre para, eh, para, no, no voy a reparar nada, ahora, me va a durar muchísimo tiempo, seguro, bueno, parece que es por el tema de la ventana, la voy a dejar chiquita, ¿no? no la voy a, no la voy a maximizar, pero nada, la idea es que cuando uno, estas aplicaciones no están hechas normalmente para Linux, ¿no? Suele ocurrir, ¿no? Bien, y además, esto usa, eh, mucho, virtualización, y memoria de video, que no tiene esta computadorita, esta computadora, ese servidor de Estados Unidos, tiene, muy pocas prestaciones, la verdad, eh, voy a acercarme, lo más que pueda, y ahí están todas las soluciones fix, RTK fix, ¿ok? Me voy a acercar todo lo que pueda con Google, por supuesto, el edificio está abatido, no podemos esperar que caiga en el bordillo del edificio, porque el edificio está abatido en la imagen de satélite, pero más o menos, en cuanto a la atitud y longitud, al menos, si el edificio estuviera interesado, estaría bien, la verdad, ¿no? Bueno, ahí está Dicke haciéndome una vista, eh, de calle, ¿no? Bueno, no sé si él, está, bien, bueno, intenté acercarme mucho, y miren lo que pasó, realmente, bueno, estos programas no están preparados para esto, realmente, ¿ok? Entonces, nada, estoy intentando volver otra vez al punto, a ver si lo logra, realmente a la computadora, le estoy pidiendo más de lo que ella debe dar, o sea, no es que, tendría que aumentarle las capacidades, para que pudiera ver un poquito más, más rápido, ¿no? A ver si logro ir al punto otra vez, ah, bueno, está, no sé si mi conexión a internet, o mi voz entrecorta, probablemente, porque estoy viendo que está durando mucho en llegar la, la señal del servidor, y está lento, bueno, está bien, a ver si se detiene en algún momento, y lo que quería era mostrarle, bueno, el puntito verde es ese, realmente, si yo lo, cuando uno le hace clic en Google Earth, realmente todos los, salen todos los puntitos que realmente están ahí, ¿no? o sea, hay un montón de puntitos, cuando uno le hace clic, se abren, y salen todos, ¿no? Como hay 80, no me acuerdo cuántas soluciones había, parece que había, más de 80, o no me acuerdo, pero bueno, había muchas, ¿no? no consigo, no logro hacer que, que se vea, bien, porque realmente, es que Google Earth está hecho para, realmente está hecho para Windows, esa es la realidad, y para computadoras que tienen además, tarjeta gráfica, buena, ¿no? Pero también sospecho que hay un problema de conectividad, con el servidor ahora mismo, y no está, yendo bien, bueno, voy a dejar que responda en algún momento, volverá en sí, y cuando reviva, pues, vuelvo otra vez para acá, ok, entonces ahora, si me están, oyendo, no sé si me escuchan bien, ahora mismo, bien, así me dice Nicanor, que sí que se oía bien, no sé si ahora, si me escuchan bien, pues puedo seguir, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bien, perfecto, para confirmar, porque, como veía, un poco de pausa, ok, el servidor, aparentemente, le pedí demasiado, y bueno, voy a, a ver si es que se trancó algún proceso allá, ahora está cogiendo fuego, San Francisco, y, nada, bueno, también está ahora mismo encendido el, el data center allá en, en Estados Unidos, gracias a que yo explote esa computadora, sí, 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 el servidor, dijo, me alegro de verte bueno, vamos, voy a ver si cierro la sesión, si logro cerrar la sesión, allá, bueno, nada, me pedí mucho, pensaba, me emocioné, y pensaba que estaba en mi computadora aquí en, en casa, pero bueno, está bien, bueno, nada, la solución, no la voy a, no le pude hacer clic al botoncito que quería hacerle para que ustedes vieran, pero nada, lo, lo dejo para otra ocasión, ok, entonces, bueno, voy a, le estoy pidiendo que cierre, esto allá en, en San Francisco por un momento, y luego voy a pasar ahora a la siguiente práctica, voy a ver si entró, si entró, estaba reventado, era, no, tenés una computadorita chiquita lo que hay allá en, en San Francisco, una computadorita con un giga, con dos gigas de RAM, y un virtual CPU pequeñito de un gigahercio, ok, así que bueno, realmente poca cosa lo que, lo que tiene, y, eh, vamos a ver si logro, a ver, voy a volver allá, seguramente, eh, explotó, y ya no estarán, nada de los programas que tenía abierto, abierto, bien, entonces, fíjense, todo esto fue lo que acabo de hacer ahora, ok, ahora, lo que uno puede preguntarse, si eso sirve para algo realmente, no, o sea, sirve realmente esto para algo, y yo les, puedo asegurar que esto para lo que sirve, únicamente para que ustedes jueguen un poco en sus casas, no les va a servir para mucho, ok, si la computadora se reinició, Google Air la puso a explotarse, vamos, bueno, nada, ya sabemos que no se le puede acercar mucho, ok, entonces, eh, lo que realmente sirve para jugar, no sirve para mucho, porque ustedes se pueden imaginar que una computadora con RT Calib, en el terreno no es viable, no se puede llevar una computadora, eh, una portátil al terreno, eso lo pueden hacer un día para evaluar, bien, pero no mucho más, ok, eh, además, RT Calib requiere Windows, y entonces tendrían que llevarse una computadora que sea Windows, etc., ¿no? entonces mucho lío, ¿no? Entonces, claro, esto, realmente, si ustedes se fijan, no van a poder hacer mucho con RT Calib, eh, interfaz gráfico de RT Calib en el terreno, o sea, en el terreno no van a poder hacer muchas cosas, realmente están limitados en el terreno, a las capacidades que tienen los pequeños aparatitos, que son normalmente, eh, que no son Windows normalmente, y que, ay, que esta gente tiene el terreno, los edificios, claro, no digo yo, esta gente le meten a uno los edificios aquí por defecto, no digo yo, que exploten, claro, una computadora no tiene tarjeta gráfica, que no tiene ni siquiera memoria de vídeo, bueno, claro, ¿cómo no yo explotar? bien, ya él por lo menos revivió, eh, claro, es que tenía que representar, esos edificios en 3D, y todo eso, pues claro, no digo yo que explotar, estaba, miren ahí todas las soluciones fijas, ven, él las tiene que abrir, se ha esforzado a abrirlas, porque todos los puntitos están, literalmente, cayendo uno encima del otro, ok, bien, entonces, claro, entonces, las soluciones que ustedes tienen, para este tipo de, problema, es utilizar, en software, utilizar, RTKLIT, pero en consola, como normalmente se usa, o usar apps, pero las apps, las apps que ustedes pueden usar, nada más las pueden usar, como por ejemplo, de empresas como Emlid, ¿no? y usando los receptores de Emlid, Emlid, es una empresa que creo que la mencioné, en la clase pasada, es una empresa que provee, eh, aplicaciones, o sea, que provee receptores, ublox, a, receptores ublox, eh, metidos dentro de un, case, muy, muy bonito, la verdad, y muy bien, muy bien diseñado, y con una aplicación, bastante, eh, funcional, ¿no? Pero realmente, dos mil dólares, es el tema, ¿no? O sea, ahí ya nos tiramos para arriba, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Ya, bueno, un poquito más, bueno, más barato que un Trimble, que un Leica, que un Topcom, pero no mucho más barato que un Sinogen SS, ¿ok? Así que bueno, pero nada, eh, también uno puede comprar, este receptor, el Rich M2, multibanda, por ejemplo, no el Single Band, el multibanda, y ya ustedes tienen acceso a la aplicación Android de ellos. Si ustedes no tienen acceso a nada de eso, pues, tienen que hacer lo que estoy haciendo yo, o utilizar aplicaciones hechas por otro, o aplicaciones que yo mismo estoy programando, yo hice este fork, ustedes pueden entrar en él, yo hice, perdón, esta aplicación, que es, usa Bash, usa la Shell de Linux, la consola, vamos, o usar RTK Base, que es un, y yo tengo un fork, hecho por mí, que yo estoy adaptando, para que funcione bien, como en terreno. Entonces, en hardware, ustedes lo que tienen que usar, por supuesto, no es llevar una computadora grande, ¿no? Sino que tienen dos, tienen varias alternativas, pero, yo veo dos viables, ¿no? Una por un lado, una alternativa que sería, eh, meter el receptor ZF9P, en una cajita, alimentarlo con 5 voltios, y ponerle un, conectarle un receptor de Bluetooth, que se conecte con tu teléfono, y entonces tu teléfono, le mande las correcciones RTCM al receptor, cuando le mande las correcciones RTCM al receptor, van a entrar primero por el teléfono, la base está encendida, ok, asumimos que ahora hay una base encendida, van a entrar a tu teléfono, no estoy hablando con la mano, eh, van a entrar realmente a tu teléfono, cuando entren a tu teléfono, van a pasar de tu teléfono, al, al aparatito Bluetooth, y del aparatito Bluetooth, que entren por un puerto, de comunicación serial, o ART, se denomina ese estándar, y, eh, entrarán al receptor U-Blocks, entonces el receptor U-Blocks, eh, va, está recibiendo, ya las correcciones de la base, también está recibiendo por la antena, las señales de los, de las constelaciones NSS, él a lo interno genera una solución, y la devuelve, por el puerto USB, y las devuelve en un formato, denominado NMEA, ok, evidentemente las correcciones, se recomienda que entren por un lado, y que las soluciones salgan por otro lado, más o menos, una especie de RTK Navy, lo que uno está haciendo, al usar la solución interna de U-Blocks, lo que uno está haciendo es, como ejecutando un pequeño RTK Navy, dentro del procesador ZF9P, la tarjetita esa, con el puntito rojo que yo les mostré, en la clase anterior, entonces claro, el receptor, tiene un RTK Navy, pero no es ese de interfaz gráfico, no hay que informarle nada a un usuario, es lo que hace, es que ejecuta, el programa, que se llama RTK, RCV, que está codificado en C, está programado en C, y realmente lo que hace U-Blocks, es generar, un propio programa de ellos, que es mucho más eficiente, que hace las soluciones RTK, en tiempo real, otra solución, otra alternativa, en lugar de usar un aparatito Bluetooth, que comunique a U-A-R-T, es usar una Raspberry, así es que yo lo tengo, esa es la, es una solución, en lugar de usar un Bluetooth, pues yo lo que hago, es que tengo una Raspberry, la Raspberry se comunica con mi teléfono, y mi teléfono, le manda las correcciones a la Raspberry, la Raspberry se encarga de mandársela, al U-Blocks, en lugar de usar un Bluetooth, usar una pequeña computadorita, ok, yo prefiero ahora usar la Raspberry 02, que cuesta 15 dólares, y que además, es una computadora completa, ok, otra alternativa que hay, bueno, pues también, ustedes pueden usar la consola, RTK, RCV, y no usar las soluciones internas, del receptor, bien, ok, no hay que, ustedes por ejemplo, no pueden comunicarse con el receptor, porque no le pueden mandar, eh, las correcciones al receptor, porque, no funciona el puerto serial, no tengan posibilidad, de tener un puerto serial, bueno, pues entonces ustedes, con una Raspberry pequeñita, ejecutan, el, el RTK Navy, pero de consola, ok, que se llama, RTK, RCV, es este, RTK, RCV, es este, ese programita, se ejecuta en la consola, y él, hace lo mismo que hace RTK Navy, lo único que no tiene interfaz gráfica, ok, son dos alternativas, que tienen para el hardware, ok, bien, vamos a hacer otra práctica, si quieren seguirme, no sé si me están siguiendo, voy muy rápido, sé, pero si quieren que yo vaya un poco más lento, también lo puedo hacer, no hay problema, ok, así que bueno, para que me puedan seguir, o si prefieren que yo haga varias cosas, y ustedes luego repetirlo con los vídeos, como ustedes prefieran, no importa, esta práctica 2 sería un procesamiento PPK, lo anterior, es el procesamiento típico, el workflow, el flujo de trabajo típico, que hacen normalmente las personas, que se dedican a la agrimensura, una persona que se dedica a la agrimensura, no quiere joderse la vida, término práctico, ok, vamos a lo que vamos, o sea, aquí me están pagando, hay una persona, un cliente, una clienta que me está pidiendo, una mensura, yo no le voy a contar, no le voy a hacer una historia del humano divino, y lo lindo que es, el software libre, anda ya, me da mi plano, y te va, y ahí tienes, que te pago, entonces claro, la idea es que, el flujo de trabajo anterior, es lo que normalmente, en agrimensura, se hace, en topografía, y en agrimensura, se hace, que es, RTK, es el flujo de trabajo tradicional, en tiempo real, me voy al campo, tengo un receptor, el receptor guarda, soluciones, cuando llego a la oficina, esas soluciones, yo nada más, simplemente, las pongo en el plano, que le voy a entregar, al cliente, y ahora mismo, lo que hay de hecho, es que las soluciones, que uno va generando, las va guardando, en una base de datos en línea, yo lo tengo así, de hecho, yo, la mayor parte de mis soluciones, yo las voy guardando, en una base de datos en línea, pero también, quienes adquieren, esas soluciones de Trimble, de 35 mil dólares, lo que hacen, es que el colector de datos, tiene posibilidad, de conectarse, con una base de datos, Arjis, Arjis, todo claro, o bueno, o una base de datos propia, de Trimble, que Trimble, tiene también un servidor, para guardar puntos, y tú poderlos representar, en tu servidor, y cuando tú llegas a la oficina, tú no descargas nada, los datos ya están, en el servidor, ok, no llegan, no hacen nada, o sea que realmente, es todo en línea, yo tengo también ese sistema, de almacenar mis datos, en línea, pero por supuesto, nada con software privativo, entonces claro, el flujo de trabajo, el procesamiento PPK, que significa, Post Processed Kinematics, la diferencia, noten que son dos letras, en lugar de Real Time RT, es PP, Post Processed, y la idea, es que nosotros, conectamos unos datos brutos, en terreno, y esos datos, los procesamos, en gabinete, por múltiples razones, puede ser cualquier razón, no tengo, una base, sino que tengo que pagar, por una base, tengo que descargar, unos datos, cuando llegue a la oficina, que me van a, por los que voy a pagar, pero menos, que tener un vínculo, en tiempo real, puede ser por otra razón, no tengo un vínculo, posible, porque no hay internet, en el lugar, tampoco tengo posibilidad, de tener por ejemplo, transmisión de radio, o sea transmisión, de soluciones RTCM, por radio, o por el vínculo, de una telemetría, y necesito entonces, hacer un procesamiento, en gabinete, hay otra razón, también interesante, que es, quiero usar, efemérides precisas, recuerden, los satélites, saben su posición, pero con un cierto error, hay un modelo orbital, se sabe más o menos, por dónde está el satélite, él lo transmite, mediante unos 16 parámetros, que son, los parámetros, de la órbita kepleriana, y demás, bueno, esos parámetros, son parámetros, digamos, no precisos, ok, son unos parámetros estándar, son unos parámetros, que no nos indican, la posición del satélite, con precisión, a los 14 días, a los 12 días, de haberse, de haberse producido, el paso del satélite, se produce, un archivo, de órbita precisa, en estaciones en tierra, se le envían, pulsos láser, a los satélites, y con esos pulsos, se sabe, dónde está, con una precisión, extremadamente alta, del milímetro, entonces, eso se llama, efemérides precisa, la efemérides precisa, lo que hacen, es mejorar, un par de milímetros, la precisión, si uno quiere hacer eso, eso tiene que ser, con PPK, eso no puede ser, en RTK, ok, entonces, si uno quiere, bueno, hacer un trabajo, de geodesia, si uno quiere, hacer un trabajo, de subsidencia, por ejemplo, de terreno, por lo recomendable, de usar las órbitas, las efemérides precisas, y eso requiere, que se haga con PPK, entonces, PPK se hace, con una aplicación, de RTK Lib, que se llama, RTK Post, ahora voy a apagar, el vídeo nuevamente, y esa aplicación, es lo que vamos a hacer, entonces, yo le voy a pedir a ustedes, que ahora, siganme, sigan, bien, vamos a hacer ahora, con Demo 5, y vamos a usar, la aplicación, RTK Post, que es esta, ok, ok, bien, bueno, esto es un mundito, también, ok, recuerden, RTK Lib, tiene, siempre un montón, de configuraciones, botones por todas partes, etc., yo tengo, como todo puesto aquí, la verdad, es que voy a, pedirle, que me lo quite todo, ¿cómo se hace eso? ok, bueno, no me acuerdo, cómo se borra todo, lo voy a tener que hacer a mano, bueno, no me acuerdo, yo quiero borrarlo todo, es que yo no hago, normalmente esto por aquí, lo hago por la consola, pero, hay un botón en algún lugar, que borra todo, si ustedes lo descubren, compártanlo, reset, debe haber un reset, en algún lugar, default, no sé, bueno, no lo encuentro, ok, bueno, nada, entonces, bueno, DEMO5, tiene un RTK post, que es un poquito más eficiente, recuerden, el fork de Team Everett, es bastante más eficiente, en muchas cosas, que el original RTK LIP, entonces, claro, la idea es que, para hacer un PPK, es básicamente parecido, a un RTK, lo único que en PPK, lo que hacemos es, los datos brutos, del rover, se introducen, y también se introducen, los datos brutos, de la base, entonces, necesitamos los datos brutos, de la base, entonces, de la base necesitamos, las observaciones brutas, por supuesto, porque vamos a necesitar, todos los valores, de pseudo rango, y de fase, obtenidos, para poder calcular, cuál es el error ionosférico, etcétera, bien, lo mismo que se produce, en RTK, pero, hay que hacer, la resolución, de la ambigüedad del entero, ahora, en post proceso, en gabinete, y esto requiere, las mismas, los mismos datos, pero también, requieren, una posición de la base, etcétera, todo eso también se requiere, todo eso lo configuramos, en options, y se parecen, de hecho, las dos ventanas, ¿no? Entonces, primero, vamos a introducirle, los datos, de observación, o los datos raw, del rover, y entonces, yo puedo decir, bueno, del rover, voy a introducir, los datos que ustedes tienen, en línea, ¿no? Vamos a ver, me voy a ir a la carpeta, lo voy a borrar, ¿ok? Yo hice esto antes, para practicar, porque yo, no hay que ser muy ducho, en esto de la interfaz gráfica, lo borro, borro todo esto, y digo, bueno, me voy a, aquí, datos, que es, la carpeta, donde están almacenados, los datos, de ejemplo, que ustedes van a usar, si ustedes ya descargan, en la carpeta VX, pues no hay problema, la carpeta VX, lo tiene todo, les recomiendo, que descarguen, esta carpeta completa, y entonces, va a tener, lo mismo que ustedes ven, allí, en, en esa otra carpeta, que yo tengo allá, que son, unos archivos VX, ¿ok? que son, voy a, cerrar el navegador, que son, unos archivos, .vx, que son archivos, eh, ublox, o sea, son formato, son archivos, binarios, propietarios de ublox, también tienen dentro, unos mensajes NMA, intercalados, ya hablaremos un poco de NMA, pero bueno, tienen unos mensajes NMA, intercalados, pero los datos raw, o brutos, las observaciones brutas, están en, estos archivos, normalmente, y el receptor, tiene que estar preparado, para guardarlo, ¿dónde se configura eso? en el use center, y aquí están las observaciones, en formato RINEX, de la base, ¿ok? la base, también produce unos archivos VX, pero, mi base, que produce unos archivos VX, diario, uno por día, tienen 150 megas, de gran, de tamaño, yo no quise ponerlo, como ejemplo, ¿no? hay que convertirlo, de binario, a RINEX, para uno poder observarlos, antes de hacer el proceso, se puede trabajar con VX, pero, es bueno convertirlo, a RINEX, ¿qué es un formato RINEX? un formato RINEX, es un receiver independent, exchange format, un formato, para, poder intercambiar, observaciones, lo bueno es que usted se lo goza, dice Sadery, es así, claro, la, la, la idea es que, como cada empresa tiene su formato, pues, mejor, evidentemente, había que crear un estándar, ese estándar, fue creado, bueno, fue creado, por allá, hay un organismo, que está, bueno, ya se me fue, bueno, me fue ahí, me cogí yo mismo, me iba pasando batata, pero bueno, no me acuerdo ahora el nombre, le iba a decir, pero se me fue ahí de la, de la punta de la lengua, entonces claro, diseño es estándar, y ese estándar es, el estándar RINEX, el estándar RINEX, es un receiver independent, independent exchange format, que es un formato además, eh, legible por humanos, no es, es human readable, entonces, todavía lo pueden abrir, no le tienen que tener miedo, a los formatos RINEX, no, yo, algunos de los días que estuvimos en, allá en, ese día que estuvimos allá en, en, en el aula, abrimos uno, bueno, el servidor, la verdad es que es bastante lento, abriendo estos, estos archivos, lo está abriendo con un, procesador de texto, que seguro consume muchísimos recursos, también, de memoria, y bueno, pues nada, no, no es muy eficiente abrirlo por aquí, voy a, eh, no lo voy a hacer por aquí, lo voy a hacer por donde lo quería hacer, que era por la terminal, di, base, voy a abrirlo, y ese es el archivo de observaciones brutas, noten la diferencia entre trabajar, con el interfaz gráfico, ustedes vieron todo lo que duró, ese procesador de texto, en abrir, ese archivito, que es grande, es un archivo de 17 megas, pues bien, B, que es un procesador de texto, de consola, pues miren lo rápido que lo abren, el encabezado de un archivo Rinex, tiene normalmente la, posición promediada de la base, o sea, de las observaciones generadas, en cartesiana normalmente, que es esto que está aquí, eh, bien, ah, uy, perdón, ah, ok, perdón, a ver si lo hago con, B, ok, bien, con B, bien, ok, ok, entonces nada, bueno, está también, nombre del archivo de que procede, si hay datos de la antena, vienen contenidos, la posición que está aquí, es una posición aproximada, no es la que transmite el receptor, ok, hay que saber la posición de la, de la base, la fecha de la, o sea, la hora de la primera observación, la hora de la última, pero de este archivito, mi base produce uno diario, por lo tanto, empiezan a la madrugada del día, en horas GMT, y terminan a la, o sea, empiezan a las 12, y terminan a las 12, todo mi archivo, ¿no? Yo corté este, entre las 11 de la mañana, horas GMT, y la 1 de la tarde, noten que es 12 y 59, ¿no? Y además, después aparecen las frecuencias, que están contenidas, L1, L2, están contenidas en esta, observación, está también E5, etcétera, ¿no? Y además, noten que también, ya a partir de aquí, comienzan a aparecer las observaciones, esta es la observación número 1, tomada, a las 11 de la mañana, esto es la hora, ok, hora, minuto, segundo, esta es la fecha, año, mes, día, estos son los segundos, con segundos decimales, por supuesto, no me acuerdo, 36 satélites, el 0 es que no me acuerdo de qué era, bien, entonces nada, estos son los satélites, G es GPS, C es China, o sea, Beidou, R es GLONASS, y E es European, que es Galileo, ¿no? Cuidado confundirse aquí, que la G podrían confundírsela con Galileo, en fin, todo ese lío nos puede pasar, ok, entonces, esta es la, el pseudorrango, y la fase, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Y además, para la frecuencia L1, y para la frecuencia L2, no todos los satélites son, envían, señal en doble, en las dos frecuencias, ¿no? Entonces, eso es una observación, 36 observaciones, 36 satélites, perdón, una observación, en un segundo capturó toda esa información, noten todo lo que está pasando, el infierno que está ocurriendo dentro de ese procesador, ¿no? Estoy hablando mucho con las manos, ok, ahora, bien, todas son las observaciones, ustedes las están viendo en pantalla todas, ¿no? Esta es la última, ¿no? Ahí está, la de la una, pues bien, voy a volver al inicio, y ahí está, ¿no? Bien, ese es el Rinex, de la base, pero no tengo Rinex, de, eh, mi observación rover, los archivos del rover, normalmente son más chiquititos, ¿no? Voy a abrir uno, ok, voy a abrir uno, cualquiera, eh, aquí yo me siento como más contento, no sé por qué, entonces, miren, este es el contenido de un archivo generador, con una parte binario, o sea, lenguaje de máquina, guardado en binario, está como lo guarda el receptor, y esa es la parte propietaria de Ublocks, pero aquí hay mensaje elegible por humano, ¿no? Esos son mensajes NMA, todo lo que empieza por un signo de moneda, y que tiene una G después, son mensajes NMA, y así es que él transmite las soluciones, ¿no? Las soluciones las devuelve, en formato NMA, y aquí de hecho hay una posición, esto le puede sonar un poco, 18, 22, esto es grados, minutos, minutos decimales, en norte, ok, bien, esto es grados, grados, minuto, minutos decimales, oeste, ok, elevación geoidal anda por ahí también, pero me parece que en otro mensaje, en otra parte del mensaje NMA, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios mensajes NMA, también los mensajes de navegación, de los satélites, etcétera, ¿no? Si esos mensajes NMA no estuvieran disponibles, no pudiéramos hacer, esos, esa, esa, en el USENER no podríamos hacer ese despliegue de ventanitas que aparecen en el USENER, ¿no? Utiliza NMA para eso, ¿no? Todo lo demás es Ublox, entonces, cuando uno necesita hacer procesamiento PPK, lo único que uno va a aprovechar es realmente las partes que son, las partes que son Ublox, ¿no? Que es esto de aquí arriba, ¿no? Y el largo, ¿eh? Ok, estoy dándole para abajo, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer también, ¿ok? Entonces, fíjense, la idea es que hay que convertir estos archivos Ublox a Rinex también, ¿no? Para poderlos explorar. Bien, ya iba a seguir en la consola. Vámonos para RTK Post. Entonces, podemos entonces usar un archivo OBS en el rover, no lo tenemos. Para la base tenemos un OBS que es de observaciones, ¿no? Y de observaciones yo necesitaría, para ello, que lo digo en la práctica, necesitaría convertir el que voy a usar a Rinex. Para hacerlo, pues voy a abrir otro programita que se llama RTK Conv. Se puede abrir por aquí, pero yo no sé cuál es de esos botones. Bueno, yo no me acuerdo. Hay uno de estos que es para abrir el RTK Conv, que es para hacer conversiones. Bueno, no me acuerdo. Da igual. Vamos por aquí. RTK Conv. Este es un conversor de formatos propietarios a formatos Rinex, ¿ok? Entonces, yo voy a empezar con todo, o sea, con todo vacío, ¿bien? Hay que poner opciones, por supuesto. Y para hacer la conversión, lo primero que voy a hacer es elegir el archivo, ¿no? Voy a elegir uno de los archivos que ya tengo descargado, ¿no? El primerito, el que se tomó a las 7 y 31 de la mañana, hora dominicana, pero eso es 11 y 31, hora GMT. Bien, ya tengo el VX que voy a convertir. Ahora, le tengo que decir en dónde se va a almacenar la salida. Voy a entrar otra vez en la carpeta para que ustedes vean cómo se van almacenando, cómo se van creando esas salidas ahí. Bien, ahora, le voy a decir, de RTK Conf, le voy a decir en qué carpeta yo quiero que se guarden. Bueno, tengo que hacer un recorrido un poco largo, home, aquí están todos ustedes y todas, downloads, nos dimono VX, ahí quiero que se guarde todo. Entonces, va a tener como salida un archivo de observación y un archivo de navegación. La navegación no me interesa, la navegación, los archivos de navegación son las coordenadas, las posiciones de los satélites, transmitidas en la forma esa quepleriana, de los 16 parámetros, etcétera. Eso no nos interesa, ¿ok? Porque la base ya lo tiene. Solamente se introduce en un análisis, en un, para la resolución, para resolver una posición RTK, nada más se necesita un dato de navegación. El del rover o de la base. Lo normal es que uno coge el de la base porque va a ser más íntegro, va a tener todo el conjunto de datos que es posible y aprovechable. Entonces, bueno, para eso, entonces mejor meto el de la base. Y ahora le tengo que decir opciones, por supuesto, sí, es muy importante. La versión de Rinex puede ser hasta 3.04. Yo estoy usando 3.03 porque es el estándar ahora como más común. Estos parámetros se pueden dejar por igual, no hay que tocarlo normalmente, pero sí hay que elegir cuáles constelaciones. Por defecto, RTK Comp no viene con Beidou y con Galileo activado, y tampoco viene con las frecuencias L1, L2, E5 activadas. Bueno, L5, E5A no está, la voy a dejar marcada, pero no está aquí disponible. Pero L1 y L2, E5B, sí están. Puedo también elegir una máscara y decir que me quite todos los satélites que están por debajo de un, de 15 grados, por ejemplo, de elevación. Ok, no lo voy a hacer. Entonces, ok, esas son las únicas opciones en RTK Comp. Un poquitito más fácil, ¿no? voy a convertir y ahora aquí en la carpeta se va a llenar de archivitos nuevos. Perdón, se va a llenar no. Va a aparecer un archivo de observación. Ese archivo ops es los datos crudos del rover. Puedo hacer un plot de él, le voy a hacer un plot. Y ese plot no me va a mostrar una coordenada. Ok, lo que me va a mostrar son qué tan calidad tienen los datos. Los que son verdes son doble frecuencia y los que son amarillos son de una sola frecuencia. entonces verdes son multibandas, son los satélites que pudieron en esa, en esta, en toda esa observación desde la 11 y 31 con 36 segundos, bueno, un poquito antes, hasta la 11 y 32 con 48 segundos. Puedo también ver el sky plot. Es una observación bruta. Ah, bueno, no generé archivo de navegación. También le voy a decir que lo genere para que el plot salga completo. Si no tengo archivo de navegación generado, no se puede ver el sky plot. Me dice que lo voy a sobreescribir porque ya se generó anteriormente. Ok, generé el de navegación, voy a hacer un plot y voy a tener, por supuesto, ahora el sky plot lo voy a poder tener disponible. Entonces, ahora el sky plot, están los satélites, como se veía en el firmamento durante ese intervalo de tiempo que yo estuve colectando datos en el terreno, y el dilution of precision, muy importante, está multiplicado por 10 aquí, ok, pero el dilution of precision, lo normal es que uno siempre quiera que sea por debajo de 3. En este caso, por debajo de 30, porque está multiplicado por 10, ok. Bueno, y luego está el signal to noise ratio, que es importante también evaluarlo, si hay una relación señal ruido muy alta, bien, pero si la señal ruido es baja, o sea, la relación señal ruido es baja, pues entonces estamos recibiendo más ruido que señal real, ¿no? bien, cierro el plot, es únicamente un sanity check, eso es simplemente una revisión de seguridad para estar seguros de que nosotros estamos operando con datos que tienen sentido, porque podríamos tener un montón de gaps en el medio, tenemos que verlo y demás, ¿no? Noten que además aquí se produjo un resultado, bueno, prendí la cámara un segundo nada más, pero no hace falta, hay 88 observaciones, una por segundo, por lo tanto, hay más de un minuto de observaciones, y hay un total de 30 satélites observados aquí, si le doy al botón proces, me abriría RTK Post, pero ya yo tengo RTK Post abierto, ¿ok? Proces, me dice, procesalo si tú quieres, esto empieza normalmente por RTK Compu, como yo tengo RTK Post abierto, bien, pues nada, voy ahora a cargar únicamente, como datos de navegación, bueno, el recorrido, en el caso de ustedes seguramente va a ser un poquitito más corto que el mío, voy a localizar mi carpeta donde está, aquí están todos los datos, el rover, ¿ok? el rover, me lo está pidiendo aquí, la base, ahora, la base es un archivo más grandecito, bien, ¿ok? y, los datos de navegación, le voy a poner lo de la base, no le voy a poner lo del rover, son .nav, ¿ok? pero hay otras extensiones también, todo depende también de la versión Rine, usada, y aquí, se va, en esa ruta que me está mostrando aquí, que coincide con esta carpeta, se van a guardar las posiciones PPK, obtenidas, tengo aquí también una ventana de opciones, debo ir a ella, ¿ok? entonces, en setting 1, estático, L1, L2, E5, muy importante, la solución, el tipo de filtro que alman a utilizar, el recomendado es combinado, cuando uno usa PPK, esa es la mayor fortaleza, esa es la mayor fortaleza, cuando uno hace PPK, en RTK, tú siempre tienes que ir forward, no va, aunque tú le pongas combined, en RTK, tú no puedes usar, hacia atrás, porque tú estás haciendo, aplicando el filtro hacia adelante, porque los datos te están llegando, y tú no puedes volver al pasado, porque tú requieres una solución en tiempo real, entonces tú vas haciendo, una solución hacia adelante, en PPK, la gran ventaja que tenemos, es que podemos mejorar muchísimo, la precisión, aplicando el filtro Kalman, de manera combinada, primero hacia adelante, y luego hacia detrás, es importante usar una máscara, siempre de 15 grados, no es malo poner una máscara, o utilizar un filtro de señal, de razón, señal ruido, uno de los dos, pero es importante usar, un umbral de corte, de unos satélites, que seguramente lo que van a hacer, es meter más ruido, que otra cosa, hay que marcar las constelaciones, por defecto no vienen las cuatro, que yo tengo, hay que marcarlas todas, en setting 2, como decía antes, ya no lo voy a volver a contar, el tipo de resolución de ambigüedad del entero, el tipo de salida, como yo quiero que sea, la pestaña posición, yo voy a tomar la posición, desde el Rinex, pero yo también puedo poner, una posición, desde un archivo de posición, que fue lo que yo hice, erróneamente ahorita, ok, y también, yo puedo especificar, una posición yo mismo, escribiéndola aquí, si yo sé la posición de la base, la pongo, por el momento, para simplificar, yo voy a usar, la que está, en el encabezado del Rinex, de la base, que es una posición promediada, para esas dos horas, ok, pero no es la mejor posición, ustedes tienen que utilizar, la posición, que, tiene la base, marcada como posición, y eso, si la base está transmitiendo, ustedes simplemente, colectan datos, durante un momento, la última parte de la práctica, es eso, colectar datos, durante un momento, y saber cuál es la posición, que la base está transmitiendo, como su posición, ok, esas son las configuraciones, que uno tiene que hacer, todo eso, si ustedes le dan load, es más fácil, haciéndolo por aquí, en demo5, en la carpeta, del programa, demo5, hay, un configurador, de la ventana ppk, no usen el king, pppkin, usen el ppkconf, ok, acepten este, o sea, cojan ese, como archivo de configuración, para no tener que configurar, todas estas pestañitas, manualmente, y todas esas opciones, están ya puestas por defecto, ok, la única que ustedes, tienen que cambiar, es de kinematic, a static, porque ustedes, no están moviendo el rover, todo lo demás, son configuraciones, que yo saqué, noten, salieron de ese archivo, que vienen ya, con el programita, demo5, en una carpeta de, en un archivito, que se llama, como vieron ustedes, ublocks, ppk, o sea, f9, ppkconf, ok, bien, todas las configuraciones, están debidamente puestas, acepto, y a partir de aquí, ya yo voy a, ejecutar, la solución, ppk, me va a mostrar, aquí en esta barra, el estado, de lo que está ocurriendo, reading, los archivos, el de la base, el que está durando más en leer, q1, notamos, que hubo un q1, lo hizo rápido, la verdad, esto está programado en c, por supuesto, se hace muy rápido, puedo inmediatamente, generar un archivo, kml, de esa solución, y también, puedo, hacer un plot, de la solución, voy a abrir el plot, primero que nada, porque me va a abrir, rtk plot, y, la ventaja de abrir, en rtk plot, es lo siguiente, primero que nada, aquí en la barra de estado, me dice, cuántas observaciones, tenía el rover, 88, a qué distancia, estoy de la base, a 17 kilómetros, mmm, la base está, en Santo Domingo, y estoy a 17 kilómetros, dónde estará esto, alguien sabe dónde está, si alguien me siguió, o intentó hacer la solución, pues quizá alguien sabe, dónde cayó este punto, ok, entonces, o también viendo, estas coordenadas, que están saliendo aquí debajo, y ploteándola, en algún lugar, ya se van a dar cuenta, de dónde son estas coordenadas, un lugar misterioso, me voy a acercar, si se fijan, una solución PPK, por supuesto, fueron 88 observaciones, no puedo tener, no voy a tener muchos puntos, muy dispersos, porque en 88 observaciones, lo que espero, es que los puntitos, estén bien aglomerados, pero están aglomerados, porque el receptor, tiene una precisión muy buena, ok, entonces fíjense, cada cuadrito, tiene un milímetro, un milímetro cuadrado, o sea, de aquí a aquí, hay un milímetro, entonces claro, esta solución, es extremadamente buena, ok, los puntitos, se dispersan, un milímetro, no es mucho, o sea que, realmente, la precisión de esa coordenada, es muy buena, también puedo ver, la posición en forma de gráfico, bien, puedo ver, todos fueron fix, RTK, y estoy viendo, cuáles son los valores, que he obtenido, velocidad, no voy a ponerlo, bueno, puedo poner residuos, es interesante, evaluar los residuos, en esta parte, al menos, la, los residuos de la señal, de la onda portadora, aparentemente, presentaron algunos outliers, ok, y eso puede ser, un pequeño problemita, porque entonces quiere decir, que los últimos 19 centímetros, podrían tener algo de error, ahora bien, en el pseudo rango, no parece que haya habido, una variabilidad muy grande, de los residuos, ok, ese es el algoritmo, de la resolución, de la ambigüedad del entero, ok, eso es lo que estamos viendo aquí, bueno, lo dejo ahí, ahora bien, y, cierro RTK plot, puedo ver la solución generada, que es el archivo punto post, fui yo, que le dije que me, o sea, él automáticamente, coge el prefijo, y le pone como sufijo, punto post, y voy a generar un KML también, con ese archivo punto post, esto está por defecto, como GPX, pónganle KML, se puede elegir un rango, uno también puede elegir, cuál es el flag, lo viejo tenemos que mirar, ustedes me están viendo así inclinado, pero es que lo viejo tenemos que mirar, por una parte de los lentes, que se ve bien, output weight point by Q flag, pero no le puedo decir, que flag, yo pensaba que aquí se podía decir, cuál era el flag, bien, ok, el flag 1, no se puede decir aquí, ok, también, ok, bueno, en la aplicación, de consola, si se puede, le voy a decir que lo convierta, lo va a alojar en la misma ruta, convert, lo convirtió ahí, está el archivo, y también tengo la opción, de darle al botón, que me abra Google Earth, desde aquí, ok, lo voy a abrir, y ahora vamos a ver, dónde cae esto, alguien sabe dónde cayó, al final, nadie lo estaba haciendo, no, a ver, no se pudo abrir, porque la ruta, no es una ruta, bien, es que es una ruta montada, una ruta montada, tengo que soltar el KML, alguien, siguió el tutorial, no, no me siguieron, no, ya me he ido acostumbrando, a andar solo, para todas partes, bueno, nada, yo supongo que, lo seguirán, cuando, lo reproduzcan el vídeo, porque, la verdad, es que voy muy rápido, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver, sí, profe, vas rápido, sí, voy muy rápido, es difícil seguirlo, porque se pierden un paso, así que mejor miramos, ok, y después lo reproducimos, sí, luego yo estos vídeos, los voy a subir a YouTube, también después, y, bueno, nada, la idea es precisamente, poder tener algo, que la gente vea también, ¿no? estas cosas, bien, ¿saben dónde cae esto? ¿Alguien lo, lo reconoce el lugar? ¿Nadie lo reconoce? ¿Ustedes conocen ese sitio? Doña Ana, ¿usted está por ahí, Doña Ana? A ver si Doña Ana anda por aquí, Doña Ana anda por ahí, Sí, sí, por aquí, eso es, Niguas, Boca de Niguas, la playa de los cuadritos, ahí está, ah, pues la Doña está clara, entonces, miren, el puntito cae, bien, no va, no me voy a acercar mucho, porque ustedes vieron que antes, explotó el servidor con esto, ¿no? Pero, el puntito cae aquí, ¿no? Bien, noten, todos los puntitos están uno encima de otro, intentaría, quizá, irme acercando, no mucho, ¿verdad? ¿Hasta ahí? Y, eh, con la idea de que ustedes vean que precisamente, el puntito no tiene dispersión, si ustedes hacen eso con otros GPS, no les va a ocurrir eso. Ok, ah, eso es un PPK, esto no es el flujo de procesamiento común, normal, bien, es un flujo de procesamiento que no es, digamos, el habitual, ¿no? si usted tiene que hacer esto para 40 archivos, hacerlo con interfaz gráfica, ya es un problema, entonces, normalmente uno, uno lo haría por vía de la, de la, de la consola, ¿ok? bien, por último, hacer un streaming, voy a hacer, voy a meter esta parte de la práctica, bueno, ya sé que es hasta las 5, pero si se tienen que ir, bueno, no hay problema, pero, eh, voy a hacer esta última parte, que es, que consiste en lo siguiente, si me vuelvo al servidor otra vez, voy a cerrar aquí, ¿no? Hay formas de evaluar, no lo voy a detallar aquí en esta ocasión, hay formas de evaluar cuál es el error estándar, yo tengo un script de R creado, que tengo almacenado en un Docker, para evaluar cuánto es el error, en fin, tengo, tengo varias, eh, formas de evaluar este error, de manera muy, muy precisa, incluso utilizando algoritmos de bootstrap, etcétera, hay muchas, eh, si decía eso, que se le iba a descargar el teléfono a Nicanor, hay muchas posibilidades, ok, para evaluar el error, pero, siempre sale por debajo del milímetro, dos milímetros el error, ¿no? Bien, finalmente esto, el streaming, como última parte de la práctica, hacer un streaming con, tanto la interfaz gráfica de RT Calib, como la de consola, esta es la que uno usa, cuando está en el terreno, y esta es la que vamos a usar ahora para evaluación, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es lo que dice aquí, un streaming, eh, voy a usar el rover, como forma, para hacer el streaming, y lo voy a hacer con esa aplicacióncita, que dice el Talibán, ahí, cierro todo esto, a ver, aquí, ahora, él dice que use la aplicación, ¿cuál fue que dijo el nombre? STR, SVR, Stream Server, significa, eso genera un stream, un servidor de streaming, o de transmisión, ok, la traducción sería esa, ¿no? Aunque transmisión no me gusta como palabra, porque también hay recepción, pero bueno, entonces, eh, yo creo que yo tengo todo esto lleno de cosas, la verdad es que no me conviene, ok, 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 bien, miren, lo voy a hacer, voy a hacer esto, creo que si hago esto, y ejecuto otra vez, no aparece con nada, porque ese es el archivo, el punto ini, es el archivo de definiciones, y correcto, ok, entonces ahora, voy a decir, un stream de entrada, en el servidor de streaming, yo puedo tener, una entrada, y varias salidas, pero no puedo tener varias entradas, y varias salidas, ok, tiene que haber una sola entrada, entonces voy a poner una entrada, que va a ser un, eh, servidor TCP, o sea, un cliente TCP, perdón, ese cliente TCP, lo voy a poner como, mmm, el rover, lo de, lo dejo encendido, además, eh, para ustedes, si quieren practicarlo, ok, 3001, y, además, aquí no hay que poner más nombres, porque no hay mount point, ni nada de eso, simplemente, la dirección TCP, y el puerto, yo puedo, guardar, lo que, vaya saliendo de él, en este lugar, ok, en lock, y, también puedo configurar opciones, no hay muchas que configurar, sobre todo, el tamaño del buffer, etc, no, ahí no hay que, apagar esto, porque ahora que voy a hacer streaming, parece que el video no conviene, y entonces, claro, yo puedo disparar, ese streaming que yo recibo, lo puedo disparar hacia otros lugares, entonces, yo puedo generar un caster, yo mismo, recibir la señal de un lugar, y enviarla a otro lugar, yo no voy a generar salida, simplemente voy a generar entrada, o sea, voy a generar entrada, y voy a explorarla, a ver en qué consiste, le voy a dar start, me dice que sí, cuando ustedes ven que aquí no hay E, no hay error, no hay problema, y así están cambiando unos numeritos, quiere decir, que hay una comunicación correcta, esto lo que está diciendo, es cuántos bytes, se han recibido hasta ahora, desde que le di al botón start, y a qué tasa de VPS, eso es, bouts por segundos, boudios por segundos, ¿no? Ok, esta normalmente va a fluctuar, entre 45 y 60 VPS, y esta va a ir creciendo, de manera incremental, ok, yo puedo ver, qué se está recibiendo, puedo tener, en el stream monitor, simplemente, puedo ver, en qué consiste este stream, y me va a decir, la misma información, que está mostrando aquí, los bytes recibidos, y los bouts por segundos, los bouts por segundos, me lo muestra aquí, pero, yo puedo cambiar, también, qué recibo, si, el resumen del stream, si saben, códigos hexadecimales, pues, por aquí también puede ver, lo que se está recibiendo, pero bueno, por supuesto, en ASCII, es un poquitico más razonable, ustedes recuerdan, el archivo, VX, que yo abrí antes, que tenía una parte, de, binarios, o sea, de lenguaje de máquina, y otra parte de, de, NMEA, pues bien, es esto, lo único que no se está guardando, en un archivo, se está únicamente recibiendo, y él está mostrando, el resultado de ese streaming, genera un buffer, ese buffer, lo aguarda durante un momentito, luego lo va borrando, y lo va, sobre escribiendo, uno sobre el otro, entonces, fíjense, con esto yo, con el stream, con el servidor de streaming, lo que yo puedo es, comprobar, que mi, eh, base, por ejemplo, o mi receptor, o cualquier aparato, que esté transmitiendo, está transmitiendo bien, voy a cerrar aquí un momento, voy a parar, y voy a guardar, ahora, le voy a decir, que me guarde, en un lugar, me haga un, guardado, de, streaming, guardado, voy a guardar, ese streaming, le voy a decir, que lo guarde, con .vx, porque es un formato, .vx, le voy a dar play, nuevamente, y aquí arriba, en la carpeta descargas, se va, ahora, a ver, un, archivito, nuevo, ese archivo nuevo, contiene ahora, el streaming, yo puedo ver el streaming, también a la vez, en la medida, que se va grabando, también puedo ver, lo que, lo que está saliendo, por supuesto, ustedes ya saben, que RTK, en lo que consiste, es en un montón de comunicaciones, al mismo tiempo, ¿no? y por eso, a uno le interesa, tener un servidor, de transmisión, Tomoyita Kasu, invirtió muchísimo tiempo, en crear el servidor, de transmisión, precisamente, porque es importante, tener una transmisión, un vínculo, en tiempo real, ¿no? voy a darle stop, y ahora, lo que tengo, es un archivito, muy parecido, al que yo tenía, antes, ¿no? lo voy a abrir, con, con BIM, y, el streaming, es esto, el streaming, es eso, ahí lo pueden ver, es un archivito, con, una parte, de mensaje NMA, y una parte, de lenguaje de máquina, ¿cómo, eh, ¿cómo yo puedo, ahora convertirlo? bueno, o puedo usar, RTK, comb, o, uso, la consola, y le digo, que me lo convierta, esto, lo que va a hacer, es generar, un archivo, de observaciones, brutas, que fueron, colectadas, en este mismo momento, en formato RINEX, y, el archivo, de, de los mensajes, de navegación, de los satélites, entonces, lo mismo, un RINEX, bien, ok, de este momentito, nada más, ok, la primera observación, del 21, de perdón, del 10 de diciembre, empezó a las 21 horas, con 4 minutos, horas MT, y terminó a las 21 horas, con 5 minutos, 9.99 segundos, eh, y está, el archivo, también, de navegación, que tienen las efemérides, de los satélites, que son mensajes, que los satélites envían, ¿no?, cuáles son, las, los mensajes de navegación, que ellos tienen, ¿no? el talibán pedía hasta aquí, era yo creo, yo creo que ya el talibán, no tiene nada más, eso era lo que había para hoy, yo no tengo más nada, si hay preguntas, yo, si hay preguntas, no terminamos ahora mismo, y si no hay, ya podemos dar por cerrado, el día de hoy, y, 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 no hay, no veo nada en chat, tampoco, bien, no tenemos nada, entonces, bueno, pues, ahí se queda, el video lo voy a subir, a, a la, a las sesiones, y ustedes, si quieren que empecemos, la semana que viene, con preguntas, o dudas, perfecto, si tienen problemas, también, me pueden escribir, eh, hay alguna pregunta, dime, ahí rápida, eh, bueno, yo entré un poquito, un poquito tarde, entonces, pude, por lo menos pude, eh, subir el, el programita, eh, RTK, de la página esta, RTK, explorel, sí, punto com, eh, donde hay una, las dos, tiene el, el de la página, tiene una, todo con un, con dos dispositivos, a cada lado, me parece que sí, que es esa, eh, la, la voy a intentar, el, el, ejecutar el, 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 entonces, bueno, ah, luego veré el, el video más detenidamente, para seguir los pasos, que, y explorar todo, todo lo que, lo que, lo que pudiste hacer ahí. Sí, bueno, eh, sí, sí que me, me interesa saber que descargaste bien, en, no sé si descargaste de aquí, o si descargaste del GitHub, que, con el tema de los, descargar el programa, la, 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 la URL que yo te mandé, correcto. Ajá, descalgué de ahí, de ahí. Correcto. No hay problema. Pues nada, Elizabeth, cuando tú quieras, eh, y nada, y me escriben por correo, si quieren, si tienen dudas, problemas, bueno, algunos de ustedes creo que están conmigo también en el foro, eh, en el foro ese que yo tengo de, de, eh, en tiempo real, así que bueno, cuando ustedes quieran ponerse a probar, recuerden que también tengo el, el servidor disponible, que si alguien necesita, eh, acceso al servidor, que me escriba un correo, y yo le habilito su cuenta en el servidor, todas las cuentas de hecho están creadas ahora mismo, ok. Tengo una máquina virtual de Ubuntu, de ahí se puede, puedo trabajar el, el sistema de entrar al servidor. Sí, sí, claro que sí. El servidor de hecho puede entrar, al mí, tú puedes entrar, o sea, si tú quieres usar tu máquina Ubuntu, bien, perfecto, Elisauri, y tú puedes hacer todo desde tu máquina Ubuntu, eh, y también lo puedes hacer de tu máquina Windows, y quienes no tengan acceso, o quienes no puedan instalar todo ese programa, o prefieran usar el servidor, solamente me dicen, y yo le habilitó su cuenta, no sé si, eh, si ustedes la quieren, solamente tienen que instalar en sus computadoras, por supuesto, tienen que instalar un cliente con el que se van a comunicar con ese servidor, que se llama un cliente, se llama X2Go, X2Go, lo piden y yo se lo habilito, pues nada, el rover va a quedar encendido, la base está encendida eternamente, hasta que los ladrones me roben el cable, je, je, pero de momento todo está encendido, así que ustedes pueden practicar, nos vemos el viernes que viene, entonces, si no hay más cosas, nos vemos el viernes, nos vemos, muchas gracias, de nada, ya se escucha el ambiente, oye, sí, así es, bueno, nos vemos, bye, 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 bye,